Yo quiero ver el día que Marilady Paulino ande en un Bugatti, que tenga un apartamento de 30 millones, que tenga un cadenón y diga lo tengo porque yo soy Marilady Paulino, ¿entiendes? Igual Luguelín, quien sea, porque tú sabes el orgullo que es, mira como se me paran los pelos, el orgullo que es para un carajo a la vela, correr a pie y mal comido, mal dormido, mal todo, romper contra quien sea, gente de Londres, gente de Estados Unidos, de grandes potencias, y te hacerlo en el bolsillo, y mirar que alambé, me llena de rabia esa gente. A pedir, a pedir para... Coño, entonces tú ves la tipa, que es la montra, lambiendo, y tú ves este, que es el cemento, que pegó tres temas, recibiendo todos los aplausos en el cadenón y la vaina. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes, como siempre te digo, si todavía no estás, suscrito a este canal, este es el momento de hacerlo. Suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que compartimos un nuevo video. Señores, suscribirse todavía sigue siendo gratis, así que hazlo, eso no cuesta nada, y de esa manera nos apoyas para que continuemos creciendo. Mi invitado es un comunicador extremadamente conocido en la República Dominicana, tiene una carrera ya bastante extensa, diría yo, ha trabajado en televisión, ha trabajado en la pantalla grande, es una persona que hace animaciones, lo vemos todos los fines de semana en un programa bastante popular, pero hoy tenemos el compromiso de conocerlo más allá de todas esas cosas. La primera vez que yo lo vi fue en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, caminando, tenía un afro encendido, y las mujeres decían, mira dónde va René, el desconectado. ¿Cómo tú estás René? Bienvenido. Me sorprendí de con ella. Para que sepas, tú sabes que yo iba con una amiga mía, íbamos caminando, salimos de Humanidades, que está cerca. Claro que sí. Cruzamos ambos, y la tipa se queda así, casi se iba a caer. ¿Qué? Mira dónde va René, ay, ¿quién es René? Él es con el tablo, bonitillo, grazo. René así, tú sabes. No, yo estaba ready. De hecho, me gustaron decir que Chico Brahma. Chico Brahma. Porque yo me hice popular por el comercial de la cerveza. ¿Tú estabas patrocinado? No, no, no importa, tú puedes ser quien tú quieras aquí. Yo fui en el fin del 2005 a hacer un comercial a Colombia de la cerveza Brahma cuando se trajo al país. Entonces, fue la primera aparición mía en medios y cosas, y la gente, las mujeres decían, Chico Brahma, Chico Brahma, Chico Brahma. No, las mujeres se ponían locas, yo me recuerdo de ese día, y nunca se me olvida, porque la tipa fue como que vio a Brahma, de ahí a ahí. Estaba duro el tipo. No, 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 te veía bien el tipo, tú sabes, ¿verdad? Yo vivía ahí en el medio, entre el Q, esta facultad, ¿cómo se llama? Está la biblioteca grande. Exacto. Está el Q allá, yo me recuerdo aquí, ¿esta facultad aquí, cómo se llama? Bueno, ahí está Humanidades, Ingeniería, y cuál es la otra, los laboratorios están atrás. Humanidades, tienes el Q, tienes Ingeniería, y la que está aquí, ¿cuál es? ¿Es SJ, creo que es? Yo creo que es, sí, 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 Jurídica. Es Jurídica, ajá. Es Jurídica. Sí, es Jurídica. Sí, yo creo que es Jurídica. Al lado de Jurídica, había como dos banquitos que pusieron los tigres de la embajada. Como estábamos fuera de la embajada, ellos hicieron como una embajada que era como de tigraje, y yo me la basaba sentado, grajeándome con los muchachos. Porque yo no tenía vida, o sea, yo no sabía de nada. Pero con esos tigres que llegaban ahí, muchísimo coro y me iba nutriendo de todo eso. ¿Qué tú hacías en esa época, además de estar en televisión? Porque ya tú estabas conectado en ese momento. Yo estaba entrando conectados y estaba siendo de modelo. Ya había dejado la parte de la animación infantil, que yo animaba a cumpleaños, y por ahí que yo me meto a trabajar en esto. Pero no, yo hacía el voz off, fue como muy transitorio. Yo hacía el voz off del escándalo del 13. Iba conectados en la noche. Hubo una época que yo lo que hacía era que era asistente de conectados. Pero básicamente lo que hacía era cosita de picadita, porque los viejos míos no querían que yo dejara el enfoque del estudio y demás, porque fui muy bueno estudiando. Pero la necesidad fue otra. Y cuando comencé a probar lo que era trabajar, y lo que era ganar esos trepecitos, más a donde me iba llevando eso, pues hasta tuve que parar en la universidad. ¿Tú eras locutor ya en ese momento? Sí. Yo estudié locución en el 2005. Y en la Autorribera me gradué de locución, hice también oratoria, todo seguido, en el 2005 hasta 2006 un poquito. Y entro conectado en el 2006, precisamente en mayo. Pero ya en el 2005, yo estaba trabajando en conectados, pero backstage. O sea, yo hacía asistencia, le pasaba las aguas, le pasaba los cafés, y eso, ya estaba como codeándome. Porque todo viene por el tema de animación de cumpleaños. La gente me piropeaba la voz, me decía, tú tienes muy buena voz, tú tienes muy buena voz. Yo inventando porque digo, y ya arranca el cumpleaños, no sé qué, no sé cuánto. Pero ¿y cómo tú llegas a animar cumpleaños? ¿Cómo se da eso? Mira, cuando entro a la universidad, yo necesitaba pagar copia, comprar comida, para quedarme un poquito más tarde, qué sé qué. Y los recursos estaban limitados realmente. Entonces, mi viejo no quiere que yo trabaje, que fijo, y yo tengo que buscar la manera de buscar un palpecitos. Un amigo me invita para una compañía de animación de cumpleaños, se llama Bonchecitos, y la cachón, saludo a la cachón si está viendo esto, y me dice, no, tú vas a ser DJ. Porque yo le dije de una vez, no, 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 o sea, yo soy muy introvertido, yo no quiero saber, y que parame a ser ridículo y vaina. No, 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 tú no vas a ser DJ. Desde que yo llegué a esa casa, la dueña que estaba vaciando un maíz, recuerdo como ahora, para ser la palomita, y de que me oyó, y subió la cabeza y dijo, yo quiero que sea animador. Y yo me quedo, no, me voy a ir para la mía, le digo, ¿a qué fue que tú me trajiste? No, 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 yo voy a ser DJ. Está bien, no te preocupes, no sé cuánto. Entonces comienzo a trabajar con las máquinas de palomita y de algodón dulce, hasta que entiendo cómo es la lógica de los juegos, la música y demás, cojo el ascenso a ser DJ, y ya por el mismo tema económico, el DJ ganaba 250 pesos, el ayudante animador 300, y el animador 350. Entonces, por la escala, yo digo, cóchale, pero yo voy a ser ayudante animador que no animo, no cojo tanta lucha y me ganó 300. Claro. Aposté a ese, hasta que un día me dijeron, René, te tócate animar que por ahí no lo viene. Era mentira, fue una jugarreta ahí para que yo cayera a animar. Me fue sumamente mal ese día, pero me pusieron con otra que sí sabía animar, y que yo le pasé el micrófono, los niños cambiaron completamente. O sea, yo te dije, ¡Vamos! ¡Aplaudan! ¡Eso! Fue a la casa, me acuerdo cómo ahora viene, se me paran los pelos. En la casa del sur de Carlos Pérez, en Villaverde, no sé, no recuerdo bien cómo se llama. ¿Del Licea de Carlos Pérez? Para que sepa. Sí, 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 claro. Fuimos a su casa, era un cumpleaños de niños ya como más grandecitos, todo vestidos de pelotero, y acá está vestido de pelotero. Entonces, imagínate tú, ya esos chamaquitos no hay, ni son tan bebés que tú los puedas dominar, ni son tan grandes que tú los puedas soltar en mano. Entonces, es un público, el más difícil es ese público que está, como en esa transición. Y yo te dije, ¡Vamos! ¡Eso! ¡Perdío! Y cuando le digo, Karina, toma, anima tú, asustado y decepcionado. Yo lo imagino. De que ella dijo, ¡Ay, no, no! Una locura. Y yo, ¿qué pasa? ¿qué ella hizo que yo no hice? Pero justo es la confianza. Justo era eso. Entonces, luego de ahí me siguieron soltando, y como a los dos o tres meses, ya yo era un verdugo, un verdugo. Y ya entonces, ya la gente me llamaba y pedía, ¡Ah, yo quiero el del afro! Yo quiero el del afro, porque tiene un afro grandísimo ya. Sí, sí, claro, yo sé. Y lo que decía, que me lo tapaba con la gorrita, porque entrábamos a fiestas altos perfiles. Era Cruz Arroyondo, Club Naco, Torres, aquí en la Nacadona, muchos country club. Entonces, la gente no quería ver tigres de barrio que van a ir a una fiesta. Tú sabes. Esa es la impresión que yo daba. Así es. De hecho, el afro era muy mal visto también. imagínate tú, si eso era en esa época, el afro, ¿qué sería ahora? Tú con tatuaje, con piercing, con vaina. Pero en ese momento, ya el afro me discriminaba mucho. Yo tenía que metérmelo debajo de la gorra, y cuando rompía la animación, entonces, iba, me cambiaba, y me soltaba el afro. Y decían, ¿y tú eres el animador? Y digo, sí, soy yo. De hecho, yo fui al colegio, a donde estudié en el bachillerato, y con el afro, y las monjas no me conocían. Y me miraban así como con ciertas cosas. Digo, sí, era yo el del cuadro de honor. O sea, yo estaba en el cuadro de honor, pero estoy así ahora, porque soy otra cosa. Peladito en el cuadro de honor. Peladito en el cuadro de honor. Oye, Merené, ¿dónde tú creciste? Mira, yo crecí en Villamella. Yo nací en La Victoria, y como a los tres años y medio, nos mudamos al Edén de Villamella, y luego un poquito más adelante, cerca de Buenavista Primera de Villamella. ¿Cómo fue la infancia de René? Ahí tú salías mucho. Me dices que eras introvertido. O sea, me parece, por lo que dices, que no eras muy sociable en esa época, o todo lo contrario. No, yo nunca he sido social, de verdad. En esa época menos todavía, porque yo era muy de computadoras. Desde que conocí la primera computadora, que fue como en el 96, por ahí, yo no hubo forma de despegarme de ahí. De hecho, me hice técnico en informática, me gustaba la programación, todavía me encanta la programación. Y yo era el típico, que yo hacía mi tarea, y la hacía a la lopana. Yo amanecía programando, yo era un enfermo. Y la gente se burlaba, de que tú no vienes tu computadora, que se yo qué. Pero había que dámelo. O sea, yo hacía un sistema para videoclub, que alquilaba un video. O sea, ¿te acuerdas de esa época? Sí, pero claro. Y yo hacía un sistema yo solo, que se comparaba con el de un técnico profesional del área, siendo un tipo amateur. Porque también entramos como en una pugna de el profesor y yo, donde yo le pedía alguna indicación de algo. Y él me decía, ¿tú no vas a necesitar eso? No sé qué. Y yo digo, sí, pero dígame dónde yo lo consigo, en la biblioteca. Y me decía, bueno, pues búscate tal libro y tal libro. Yo bajaba a la biblioteca de una vez, y tenía que demostrarle a él, que sí, que yo me aprendí. Entonces él me decía, que lo que hay que hacer hoy es una calculadora, por ejemplo, que es algo sumamente básico. Y a la calculadora le metía todos los power, nada más para que él viera que yo sí ya había aprendido eso. Pero no era muy sociable, porque en el barrio lo que se daba era mucho la bebedera de cerveza, con la mujer aquí arriba, muchas jugaderas de domino, muchas... Tú sabes, lo típico de los barrios, quien quiere como progresar, quien quiere echar para adelante, tiene que desligarse un poquito de eso. Tú tenías intereses diferentes. Completamente diferentes. Tanto por mí, como los viejos de uno, que le trazaban a uno esa pauta. Pero nunca miré para allá. De hecho, yo sí tuve amigos, yo era un levente como bueno. O sea, yo jugué todos los juegos habidos por haber. Imagínate, el patio de mi casa era un cañaveral. Entonces había ahorrado un niño, lo que era tener un cañaveral. Yo tenía unos jeans rotos por aquí, parecía como hall, con los flequillos así, sin camisa, volando chichigua, tigueriando, que si chato, que si. Cosa tonta. Porque la otra cara era, vamos para allá abajo para el colmado, a jugar al dominó, a botar la funda de arroz, a poner a la mujer en las piernas. Y yo no estaba en eso. Nunca me atrajo ese tipo de cosas. Pero sí, que vamos a cazar lagartija con el pinchito doblado, con el amarraba, a jugar gomita, a jugar bola. Señores, con ese pinchito doblado. A mí se me clavó uno ahí. Oye, eso era letar, eso era peligrosísimo. Y además matando a estos lagartijos. Los lagartijos. Es que era un arpón, era un arpón casero. ¿Van a decir que eso me voy a hablar? Sí, eso se hacía. Era un arpón casero. Entonces esa era mi vida social. Ya después que yo me hago adolescente, que arranco a estudiar en un politécnico, ya teniendo 13 años, pues ya tengo que dejar todo eso porque llegaba a las 6 casi a la casa. Me iba a las 7 de la mañana, llegaba a las 6, y ya no me quedaba nada que hacer tareas y acostarme a dormir. Entonces ya mi bachillerato, mi adolescencia fuerte, no me dio tiempo a compartir con nadie. En casa te inculcaron muchos valores. Te escucho hablar de, de alguna manera, lo que trazaban tus padres para ti, con lo que tú evidentemente no estabas en desacuerdo, porque al parecer tú entendías que eso era lo mejor. Pero tus papás, ¿qué te decían? ¿Y qué significaron ellos en ese proceso de crecimiento y desarrollo de René? Mira, lo significaron todo, mano. En esa época no había celulares, dije, modernos, no había YouTube, no había ninguna fuente de distracción. Y había una fuente obligada de foco de atención, que era la luz. Desde que la luz se iba, era un momento idóneo para, vamos a ceremoniar a los muchachos. En ese momento uno no estaba de acuerdo. Uno decía, ay, viene papi con la misma cantaleta, mi hijo, mira tal cosa, no hagan esto, no hagan lo otro. Pero ya luego que uno seas adulto, y sobre todo cuando uno ya tiene hijos, uno ve la importancia de ese tiempo, de papá y mamá, con los cuatro muchachos, somos cuatro varones, nos llevamos entre un año y medio de diferencia. Sentalo ahí dos y tres horas hasta que llegue la hora de dormirse, uno recortando un cartón para echarse freca. Y conversando de, mira, cuando yo estaba chiquito que me dieron una pela por tal cosa, que no sé qué, que un viejo era así, que me sacó de un río y me hincó. Pero interesante, o sea, tus padres se tomaban el tiempo de conversar con ustedes. Para que sepa. Entonces, eso es vital, hermano. Ya uno, en ese momento, no le entendía cuál era el objetivo. Pero ya de adulto, que tú te ves frente a muchísimas cosas, muchísimas tentaciones, y tú te frenas. Es porque hay una programación en tu cabeza que aunque tú no lo sepas, inconscientemente está ahí puesta. Entonces, esa dosis, esa cuota de cada vez que se iba a la luz de date, 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 te marca, te marca indiscutiblemente. Para bien o para mal. Yo entiendo que fue para bien, me ha hecho una, la persona que soy hoy, que por más que la gente diga, yo sé lo que soy, tengo mi identidad propia, y esa fortaleza, esa coraza, viene de la familia. Si la familia no te abrazan y te dan lo que tú necesitas tener, tú no vas a encontrar eso en ningún lado. Así es. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi papá es agrimensor, yo de hecho soy agrimensor por él, porque cuando dejó la universidad, en el 2009, se fue el programa a pique, y duré como seis meses sin trabajar televisión. Digo yo, este es el momento de yo recobrar mi vida, volver al estudio, pero no quería que hubiese una distracción en el camino, y digo, déjame ver qué yo hago, porque yo estudiaba ingeniero industrial, entonces me faltaba como la mitad de carrera, más o menos. Digo, ¿qué yo hago, que la puedo acabar de una vez, para no volver a parar? Y justo digo, ah, pues yo voy a hacer la agrimensura, me convalían un par de materias, termino, y ahí me hice agrimensura, igual como mi papá, y mi mamá era odontóloga, era quien me chequeaba los dientes desde que estaba muchacho, cuando ella fallece, pues yo duré como cuatro años sin, bueno, se me cayeron los castellos dientes, sin chequearme, porque si tu mamá es la de confianza, que todo el tiempo te chequea tu boca, cuando ella fallece, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces? O sea, ¿a quién más tú le confías tu boca? Entonces, fue un proceso muy duro, pero si era odontóloga, trabajaba en Honduras, en el IDSS, y también tenía un consultorio, por ahí, por la Duarte, y sí, eso era. Tú sabes que, creciendo, eso que tú dices, es muy importante, el tema de la comunicación, o qué tanto tus padres, se preocupan por darte un buen ejemplo, tú decías, yo tenía la opción de irme hacia afuera, donde estaba el dominó, el pintintín, el juego en la calle, la mujer, la cerveza, o quedarme jugando, otro tipo de cosas, aislado de todo eso, y cuando tu papá tenía la oportunidad, y tu mamá, de conversar con ustedes, porque había un apagón, lo cual era bastante frecuente, entonces, quizás indirectamente, o directamente, te estaban, a ti y a tus hermanos, transmitiendo muchas de las cosas, que para ellos son importantes, eso de alguna manera, influyó en decisiones, que vinieron después, en tu vida, si, 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 completamente, cuando tú entras a la universidad, que te vas a la UAS, tú pensabas desde el inicio, estudiar ingeniería, por tu papá, o por ti, no, es que yo nunca supe, lo que yo quería hacer, de hecho, yo después que salgo, de la grimensura, hice una charla, con la UNFO, en diferentes colegios, porque yo decía, yo soy programador, de computadoras, hago aplicaciones móviles, yo soy comunicador, y trabajo, trabajo dentro de la comunicación, la actuación, la voz comercial, no sé qué, no sé cuándo, estudié ingeniería industrial, aunque no la terminé, y soy agrimensor, y yo sé que como muchas, o sea, hay muchos jóvenes, a esa edad, 17, 18, que me saben un carajo, qué es lo que quieren hacer, entonces yo fui, como abrirme, miren, yo estudié esto, cambié aquí, la mía acá, estoy aquí, pregúntame lo que ustedes quieran, porque yo sé de ingeniería, sé de agrimensura, sé de comunicación, sé incluso hasta de marketing, porque con el tema de las aplicaciones, tú que aprendes muchísimo, y fui a hacer ese tipo de dinámica, pero en ese momento, yo no sabía ni qué quería hacer, pero para nada, yo tenía 17 años, yo salí sumamente joven, entonces tú tienes una carga, que ahí es donde vengo, con el punto complicado, de la educación, también tan rígida, así como que te aportan mucho, te transmiten tus miedos también, claro, por eso te pregunto, la lección de ingeniería, de dónde viene, si tú me dices ahora, que tú no sabías lo que querías, no, como yo era bueno en matemáticas, como me iba bien en lo que sea, que yo decidiera, yo digo, yo quiero estudiar algo, que sea aplicable, en cualquier área, para yo no quedarme sin trabajo, porque esa era la educación de antes, estudia algo, que tú puedas trabajar de una vez, yo digo, ingeniería industrial, el industrial es el monstruo, es como un mercadólogo, con administrador, con superpoderes, ¿y por qué no informática? porque tuve una mala experiencia, con un sistema que hicimos, cuando salimos de la escuela, sin la experiencia particular, los cuatro mejores programadores, nos reunimos, para hacerle un sistema, a una escuela, de una tía, de un compañero, entonces, esa escuela, estaba en el Gómez, allá cerca de mi casa, y el que más se bajó el programa, fui yo, quien terminó dándole mantenimiento, al sistema, fui yo, entonces, cada vez que el sistema explotaba, yo tenía que correr para la escuela, de grato, en ese momento, cotizamos 16 mil pesos, y me tocaron cuatro a mí, y yo digo, ya cada viaje que yo voy para allá, invertí de más en mantenimiento, no, yo lo hice porque era un reto para mí, porque me encantaba eso, tú sabes, pero, y por cuatro mil, ya los cuatro mil pesos iban lejos, o sea, yo le dije, doña, cuando usted vuelve y me llame, que hay un problema, yo le voy a llevar, no mi cuatro, no, su 16 mil pesos, yo se lo voy a llevar, a mí no me joda con eso, y ya esa experiencia, me traumó, yo no puedo tener algo, que yo termine hoy, y que mañana siga pegado, y vaya error, o sea, todos los trabajos que uno hace, sobre todo, esta es la comunicación, es el peor trabajo para eso, o sea, yo no puedo decir hoy un disparate, porque mañana, se me cae todo, y te pasa factura, si yo arranco de gallo loco, a hablar antiinflada, o a hacer lo que sé, o a decir, lo que me deben en gana, puedo tirar diseño a la basura, entonces, también soy agrimensor, que tú trabajas hoy, y haces un deslinde en un terreno, que mañana, deslinde en el que está al lado, y puede ser superpuesto con el tuyo, y tú tienes que tener 10 años, esa información guardada por ahí, y tú eres el que representa ese solar, para los trabajos futuros, o sea, no hay manera de uno despegarse, del trabajo que uno hace, por eso que hay que hacer las cosas bien, y una sola vez, tú sabes, entonces yo dije, no, yo no quiero con esa lucha, y no quise hacer la informática, pero ese gusano se quedó, se quedó ahí todo el tiempo, claro, porque actualmente, sigues programando, sí, tuve que dejar la programación, porque me envise demasiado, yo pasaba, por ejemplo, comía mi primera comida a las 3 de la tarde, y me descontaba a la 1 de la mañana, y me levantaba a las 5 solo, guau, pero te apasiona entonces, Rene, es un vicio terrible, es lo que más me gusta hacer, porque yo hago juegos, entonces, yo combino todo, todo lo que, yo soy muy creativo, de todo lo que yo puedo hacer, es creativo, entonces, ¿qué pasa? y me levantaba un juego, que lleva una lógica, que lleva un diseño, que lleva ilustraciones, y encima de todo, yo soy jugador, me gustan los juegos, entonces, yo ahí, la parte de pintura, porque me gusta la pintura, la uso a través de Illustrator, haciendo la parte gráfica, la parte de lógica, viéndolo desde el punto de vista del usuario, ¿cómo será? Ah, pues le voy a poner un leaderboard, le voy a poner tal cosa, voy a manejarlo por aquí, por acá, pero si hago multiplayer, entonces, yo pongo que se reten por aquí, es un proceso muy envolvente, y yo me envuelvo, literalmente, o sea, me levanto solo a las 5, vamos a programar, entonces, cuando tú lo lanzas, después de dos años, un año trabajando duramente, hay un tipo con un celular de mil pesos, y te dice, está lento mi celular, que sé yo, que digo hermano, pero tú tienes un celular de mil pesos, o sea, ¿qué tú estás esperando? ¿sabes? Entonces, el público no entiende lo que hay detrás de eso, y la gente lo que le encanta es, como dice el lápiz, de una guagua, abatido, que sé qué, eso no sirve, no sé cuánto, un disparate, lo que fuere, y cuesta un año de trabajo, de un trabajo apasionado, pero yo al final, lo hago desde el punto de vista de, de que lo que eso me aporta a mí, lo que yo me disfruto, eso, eso es excitante, no, es una pasión, se nota, y tú llegas a un sitio viejo, yo lanzé Sancocho en el 2015, y cogió 200 mil descargas, y tú llegas, yo busco a mi hijo en la escuela, y tuve otra niña en el lobby vaina, esperando, jugando mi juego, o sea, yo oyendo la musiquita, digo yo, wow, mira, se me pararon el pelo otra vez, entonces, yo, mi sueño hubiera, mi sueño era como, conseguir un patrocinador, o, o, o una empresa grande, que esté dispuesta a ser una nave, de, 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 una zona franca, de programadores, para hacer videojuegos, ese, esa era mi intención, hace quizá, cuatro o cinco años, ya lo paré, me asocié con otra persona, y ya lo que yo hago, que adiós de consultoría, hago análisis de sistemas, y los, los proyectos que vengan, que otro equipo lo, lo programen, si ya es de alta envergadura, entonces, escalamos a, a los hindúes, y ese tipo de gente, que se fallan ahí. Tú sabes que estamos en una época, donde ese tipo de cosas, tiene mucho campo, o sea, muchísimo. Amplísimo, hay muchas oportunidades ahí. Claro que sí, claro que sí, yo estoy claro de eso. Qué bien. René, creciendo, ¿quién fue un referente mayor, o más importante, para ti, mamá o papá? Wow, qué pregunta más difícil. Yo creo que en la parte, eh, básica, fue mi papá, pero luego cambió el rol, tipo 12, 13 años, a ser mi mamá. Papi es el eje como duro, y mami es el eje como amoroso. Entonces, casi siempre las mamás se van como con el más débil, quizás, como que, déjame, déjame portarlo a este, que a este lo siento como que, verá. Entonces, como yo siempre fui como muy leno, se me caen las cosas de la mano, yo siempre viví como en mi mundo, entendiendo como que mami, como que quería sobreprotegerme, y eso me hizo muy mamita, o sea, yo era mami, 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 y de hecho, cuando me meto en los medios, mami es la que está pendiente a todo eso. Pero antes de eso, cuando el tipo comienza a dejarse crecer el cabello, en un barrio, de usar ropa pegada, y a recibir cuatro modelos, que van acompañándolo, bajando a la casa, o subiendo con tres modelos más, dice, el tipo es gay, o sea, el tipo se descarrió, ¿entiendes? O sea, tú, los comentarios, sé que le llegaron por donde quiera, entonces, aún así, ella piropea me el cabello, poneme productos, decime yo te vi en tal cosa, o sea, fue muy importante para mí. ¿Nunca te cuestionó? Pero para nada, al contrario, o sea, era, mi papá sí me cuestionaba, sí, sí, papi, era duro, 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 porque, incluso hubo un día que me hice una carta, sí, hubo un día que yo llegué, hubo un día que yo llegué en la noche, y en una hoja de esta como amarilla, me tenía una carta de lado y lado, hijo mío, y por ahí se iba. Eso fue en el 2006. fue una carta que él hizo cargada de todo su amor, lanzándome todo su amor en función de recibir, como de protegerme. Él estaba viendo el mundo en el que yo me estaba adentrando, y se adelantó, mira, hijo mío, tú quieres terminar como fulano, o como mengano, mira tal ejemplo, mira tal otro, yo no quiero eso para ti, tal, 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 y tú sigues yendo a ese programa por una pizza y una cosa, o sea, porque era la época donde yo iba a trabajar, y lo que me daban era una pizza, yo no iba por la pizza, de hecho mi hermano cuando, mi hermano es el menor, Aníbal, me dijo un día, viendo a Tiro Limpio, tú quieres, es como eso que tú quieres ser, yo estoy dando locución, todavía no andaba ni siquiera a hacer, yo digo, tú estás loco, yo trabajo en televisión, o sea, yo nunca lo vi así, yo lo que quería es trabajar radio, entonces cuando yo entro a trabajar televisión, como tal, que todavía no era una figura, ni mucho menos, era de asistente que yo iba, y yo iba feliz, pasaba la tarde entera ahí, relajando, grababa una voz off para un programa en particular, y me mandan a hacer una cápsula para la vega, para el carnal, lavar el vegano, cositas así, yo estaba haciendo, pero ya mi papá veía el cambio y demás, y concho, qué duro es, que después que tú arrancas ya, a que la gente te comience a reconocer, tú necesitas cuarto, bien, entonces cada vez que yo le decía, viejo, falta para la gasolina, porque se hizo un lío, para comprarme mi primer carrito, ¿en tu casa? sí, mi casa, se hipotecó, eso fue un conversatorio, wow, a ese nivel, un conversatorio, claro que sí, para comprarme mi primer vehículo, claro, porque imagínate tú, la presión que yo llevo, de que conectado a pie, conectado en olla, es muy fuerte, la gente no, no, no se mide, entonces, cuando, ya tengo el carro, pero le falta gasolina en ese carro, yo me ganaba 8 mil pesos nada más, en el escándalo del 3, como voz off, y esos 8 mil pesos tenía que rendirme a mí, el mes completo, entonces cuando se me acababa, yo le decía, viejo, mira tal cosa, y él tenía los 500 pesos ahí, sí, mi hijo, antes de dámelo, sí, mi hijo, pero tú sabes que tal cosa, tal cosa, y yo así, mira, sí, pero dámelo 500 pesos, entonces, esa lucha de cada vez que te voy a dar 500 pesos, te lo voy a dar, pero bajo un sermón, eso me daba en el ego, terrible, y yo diciendo, yo no amo la televisión, yo no deseo, o sea, yo no lo hago porque quiero, es porque me siento bien mientras lo estoy haciendo, o sea, yo no aspiraba a gran cosa, pero en ese momento, él previendo que yo me cague en un disparate o lo que sea, cada peso que me daba, era martillándome su intención de que soltara eso el mal, y eso me forjó un carácter, yo dejaba mi carro botado donde se quedara, hasta la bomba de la gasolina la dañó un día, que llegó a mi casa y se apagó ahí, ya llega a la casa, y la gente no entendía la pela que estaba cogiendo uno, y eso, yo no lo hacía porque quería ser famoso ni nada de eso, lo hacía porque me gustaba eso y quería seguir haciéndolo, tan simple como eso, si no aspiraba en ese momento a hacer figuras ni nada, no quería nada de eso, lo hacía porque me llamaba la atención, y pasé trabajo, mucho trabajo, wow, eso es lo que la gente no ve, la gente no ve eso, entonces hoy cuando tú le dices a la gente, son 200 mil pesos por 5, 5 minutos, son eso, eso es lo que vale, porque eso es lo que yo tuve que, yo estoy aquí ahora, porque tengo que aguantar 15 años de puro palo, entonces ahora tú me pagas eso, o tú no me tienes, claro, y no solo los trancasos laborales, sino también los emocionales, los familiares, los emocionales son los más fuertes, que son más fuertes, yo no le pregunté a Miguel, seguimos aquí volados, si el audio nosotros lo probamos, yo imagino que sí, el audio, eso es para que la gente que tiene su casa se ríe, si quiere ir al baño, es un entremés, tú sabes que yo conversé con Enrique, hace como, qué sé yo, 10, 11 meses, hace un año, porque yo no me había mudado todavía aquí, hicimos una entrevista muy bonita, una de mis favoritas, y él me contaba, lo difícil que fue para él, abrirse paso en los medios, pero también, cómo la gente, de alguna manera, lo etiquetaba, lo cuestionaba, lo criticaba, por el asunto del modelaje, tú mencionaste, que comenzaste a entrar en ese mundo, llegabas a tu barrio, acompañado de mujeres, tu look comenzó a cambiar, comenzaste a usar otro tipo de ropa, eso, en esa época, y en un barrio, no es nada fácil de aguantar, cuéntame un poco, cómo tú viviste todo eso, y cómo hiciste para manejarlo, y en el caso de tu papá, que me imagino que era, como tú decías, fue el que más cuestionó todo eso, cómo pudiste aguantar, no sólo lo que le decía la gente de afuera, sino ese tipo de cosas que tu papá hacía, obviamente por qué te amaba, pero estaba cargado también, de sus propios prejuicios, y de cosas que él no entendía, de su propio miedo, así es, cómo manejaste todo eso, mira, por eso es que hoy, eso ha forjado mi carácter, de que pueden comentar lo que comenten, a mí no me afecta en lo absoluto, quienes pueden afectarme, son la gente que yo amo, la gente que está en mi círculo, los que podrían hacer algo por mí, entonces yo a esos sí los escucho, y valoro su intención de por qué opinan, pero siempre que alguien opina, hay que ser empático con la gente, hay que saber por qué esa persona opina, cuando alguien opina algo malo, es porque a esa persona le ha pasado algo peor, y es como yo lo veo, cuando yo lo veo así, yo digo, nadie quiere hacerte mal, lo que pasa es que cuando la gente, le han hecho tanto daño, cuando habla, tiene que obligatoriamente decir algo, que venga cargado de su daño, de su herida, entonces, si tú comienzas a ver a la gente, a partir de ahí, a ti no te afectaría ni una crítica, al contrario, tú lo ves con la empatía, y le dices, ah, está chévere, y además también son gente que te trabajan como asesores gratuitos, o sea, al final tú dices, ah, tú estás viendo que tú estás viendo medio qué, ah, pues déjame caminar en el chima derecho, ah, tú crees que mi barba no me queda bien, déjame ver si voy al peluquero, pero tú te estás viendo, pero lo digo también así como medio generalizado, pero ya tú te conoces, tú sabes lo que te queda bien, lo que no te queda bien, lo que tú persigues y lo que no, entonces, pero en ese momento, mi autoestima no estaba igual como está ahora, la madurez no era la misma, y sí, tenía que enfrentar el bullying, hasta el peluquero que se burlara o lo que sea, el hijo de Castillo se complicó, pero como yo siempre vivía muy aislado, como fui poco conversador con la gente y demás, como que no daba espacio para que la gente pudiera penetrar en una zona vulnerable, si yo sí sentía el rumrum y la gente viene a traer cosas a los viejos de uno o a los hermanos, pero conmigo nadie se mete, es muy raro, de hecho mis hermanos dicen, tú sabes que René es así, o sea, porque yo, tú puedes dar todo el chime que tú me tenías de allá para acá, vamos, y yo lo recibo y ahí murió, entonces yo no alimento chisme, entonces cuando el chisme es de mí, a mí me importa menos todavía, de hecho mi hermano me llama un sábado al medio del día, loco, ¿qué estás haciendo? yo trabajo los sábados, loco, ah, ok, estás ahí, verdad, mi familia no ve mi contenido, y yo le dije, no, no ve nada, porque tú te estás matando porque los vieños de un circo están acamándome a mí, que se o que están haciendo lo que sea, y yo lo veo, Enrique los brazos, David los brazos, porque eso es un trabajo, entonces no se compliquen ustedes, no me defiendan que yo mismo no me estoy defendiendo, entonces en ese momento fue duro, lloraba, era un momento muy complicado, pero era lo que tenía que pasar, lo más difícil era cuando la gente te reconocía, en un momento donde tú no querías ser reconocido, por ejemplo, había una ruta de guagua, que es la que te llevaba a la guasa, que esa ruta de repente decía, no, yo nada más llego hasta los bandos con goma, y en los bandos tú te apiabas, y tenías que fajarte con todo el que llegaba descrito, rey de la sur, se iba a ir, por conseguir otro carro que te llegara un chismalejo, que ya se llegaban hasta la Kennedy, o que se virara una guagua, y la aprovechabas llena, y vacía, y te ibas, loco, tú empujándote tú como cualquiera, porque tienes clase a las 8, y son las 7 y 40, y hasta tarde, y empujándote con la gente, la gente te veía que, y tú no eres del programa, entonces te desarmaba, y te acababa como de que, como que, básicamente lo que te decían es, que buscas tú siendo una figura, porque ahí si tú eres figura, cogiendo guagua o lo que sea, o sea, ahí si era complicado. ¿Te trabajaba el ego? Claro que sí, me trabajó mucho el ego al principio, sobre todo en guagua pública, que la gente se acababa mirando, me decía cualquier comentario, y yo hasta dejaba, lo que me sobraba, si el piche del guagua, el cobrador, duraba mucho para devolverme, yo como que ponía nervioso, y me tiraba la guagua que me iba, pero fue parte de lo que yo tuve que vivir, yo después me burlo de esa vaina, de hecho a mí me tienen que decir, como tú tienes que andar más relajito, porque tú eres figura, y yo me importa mi mano, o sea, porque ahora que yo me lo vacilo, eso mucho más, yo voy a subir un mercado en chancleta, con unos bolos, y los que me quieren me dicen, oye René, pero tienes que bajarle, o sea como, tú no sabes quién te va a ver, que te va a pedir una foto, y yo no, yo soy así, viejo, no me complique la existencia. Ya tú sabes que es interesante, esto que voy a decir ahora, porque es el paralelismo, en tu barrio, habían cuestionamientos, pero hacia afuera, más allá de esa guagua pública, de ese carrito público, por ejemplo en la universidad, donde yo te vi, lo que había para ti, eran halagos, te das cuenta, claro, entonces eso de alguna manera, hace como que tú digas, bueno por allí, me critican, pero aquí mira la gente, si quiere tener una foto conmigo, claro, entonces va construyendo, como usar dualidad, que tú dices, bueno a mí me importa poco, el que me critique, yo mejor le pongo atención, al que sí valora, lo que yo estoy haciendo, en definitiva, es pescar lo que te interesa, elige o toma mejor, lo que te conviene, lo que no te daña, efectivamente, entonces esas animaciones, en esos cumpleaños, te llevan a la televisión, correcto, ¿cómo se hace esa conexión, de una animación, en un cumpleaños, a un programa de televisión? Mira, quien anima un cumpleaños, anima lo que sea, entonces, yo animando cumpleaños, la gente me hiperopiaba la voz, yo comencé a estudiar locución, para trabajar radio, digo, yo puedo ser locutor de radio, tú imaginas, y que, hola, buenas tardes, aquí estamos, yo me imaginaba eso, comencé a estudiar locución, y precisamente, el mismo que me lleva, a la empresa de cumpleaños, es modelo también, y me lleva a una agencia, a hacer modelo, porque lo que yo estoy buscando, es eficientizar el tiempo, si yo me engano 300, como animador, y tengo que pasar una tarde animando, yo con un desfile, me agarro 2.500, concho, le damos a apostar a 2.500, pero entonces, veo a otro amigo, hacer un comercial, y le digo, ¿cuánto te ganaste? 20.000, digo yo, no, esto es lo que yo quiero hacer, y me meto a la vaina, nada más hice dos desfiles, y más nada, me quito de eso, y yo no puedo decir, que yo tenga que someterme, a tanto casting, a tantas cosas, y no pasé nada, pero justo un día, acompañando a ese amigo mío, que me dijo, loco acompáñame, que si yo es que, que tengo un casting, allá abajo, cerca de la Guasa, y digo, bueno yo te acompaño, pero yo no soy modelo, porque sabes que no es para mí, que no sé cuándo, pues cuando yo voy al casting, y veo a los tipos, que son peloparados, que es popi, que están haciendo el casting, lo veo flojo, de bacanería frente a la cámara, y digo yo, me voy a apuntar, y yo recuerdo que él se borró, él que estaba en el 20, y me puso a mí en el 20, y me puso 21, o fue 19 y 20, una cosa así, para esto se verme, de que yo me paré en esa cámara, yo estoy acostumbrado, a ser ridículo, a mí que me importaba, hasta dice chita, dice vaina, dice de todo lo que me dio la cara, la tima me dice, te vamos a llamar también, a los 3 o 4 días, mira, estaba yo cocinando, si con René, que si es que ese cuándo, a la casa llamaron, mira que si es que ese cuándo, mi mamá estaba ahí pendiente, yo estaba tocando unos panes, mira René, que te están llamando de la agencia, de cosas, si aló, mira que saca tu pasaporte, yo ni pasaporte, mira que saca tu pasaporte, que te va para Colombia con nosotros, y yo que, y el amigo mío, no olvídate de eso, o sea, ahí me escogen a Colombia, y justo uno de los modelos, fuimos 19 modelos, para ese trabajo, y uno de los modelos, era hermano, de quien producía conectados, ese pana, que es Eric Díaz, tiene un proyecto, de surf y cosas, yo con aquel afro, cuadrito y toda la cosa, él me figuró, en ese proyecto de una vez, y entonces comenzamos a hablar, el proyecto no se da, pero nos quedamos con el vínculo, y como los tres o cuatro meses me dicen, pero coge para acá, porque tú me, me ayudes, tú no sabes que puede pasar, porque ya tú eres locutor, eres modelo, eres ganador de cumpleaños, lo que te queda es un ching de experiencia, para que tú tiras para adelante, y justo ahí, yo comencé a ayudarlo, a hacerle cositas, comenzaron las fricciones, entre Joel y Edgar, y en el momento, en que ellos lo vieron pertinente, sacan a Joel, se pegaron bien pegados, y dijeron, ya tengo aquí, quien puede cubrirlo, y ahí entré yo. Ahí entras tú, ese capítulo es bastante amplio, vamos a, a entrar en él, pero antes quiero saber, en qué momento comenzó, tu preocupación, por el, por la parte física, cuando tú comenzaste a entrenar, a ir al gimnasio, en qué momento? Justo ahí, cuando yo comencé a hacer modelo, porque yo era, yo era punk, o sea, yo vivía con unos cargos, un poloche negro y cosas, y no le paraba nada, y nos convertía todo el día, entonces el pana me dijo, sí, pero tú tienes que ponerle un ching de flow, tienes que, ya tú tienes un ching de afro, déjate que hacer el afro un poquito más, y ponte para el gimnasio, porque, porque si tú vas a hacer modelo, tienes que estar ready, ah, eso es lo que hay que hacer, pues yo era delgado, yo era delgado, delgado, una barriguita normal, y no estaba aspirando a ser bonito para nada, porque yo nunca me consideré bonito, ni mucho menos, pero cuando el pana me dijo, esos son los requisitos para este modelo, y para ganarse 2.500, este es el protocolo, este es el protocolo, porque yo soy muy de ahí, yo digo, qué hay que hacer para hacer eso, eso, ok, pues vamos a hacerlo, ¿entiendes? Y efectivamente, yo comencé a hacer mi pesita, mi cosita, y comencé a desfilar, flaquito, ya tenía una sombrita de cuadrito, ya feliz, y lo hice como por temporada, porque yo odio el gimnasio, yo soy fan de los deportes, que tú no te imaginas, yo tengo una copesa del 2010, mentira, para que sepas, pero yo boxeo, yo corro, yo nado, yo juego softball, yo hago de todo, entonces, ahora no estoy haciendo nada, nada más jugando softball en los martes, pero, pero, pero si yo amo los deportes, y de ahí como que por temporada, fui al gimnasio como hasta el 2006, lo solté, lo cogí como en el 2009, hasta el 2010, y ahí me quité, lo que hago es que corro y lo demás, o sea, tú tienes un metabolismo que funciona rápido, a millón, yo también me conozco mucho en mi cuerpo, yo he estudiado muchas dietas, y yo comenzo a probar, ah bueno, el ayuno intermitente, deja de probar lo que es el ayuno, y veo como mi cuerpo se comporta, digo, ya, esto es una locura, el ayuno para mí es lo mejor que existe, y, y come carne, por ejemplo, entonces, cuando yo comino, no comer, o sea, comer carne, y ayunar, me vuelvo una máquina, entonces, ya yo escucho a mi cuerpo, digo, esto es lo que le funciona a mi cuerpo, colorín colorado, ah, no coma bichuela porque te infla, y yo me como bichuelo y me inflo, digo, pues verdad, cero bichuelo, y así, o sea, como que, lo voy llevando, hay veces que me desconecto, comenzo a tomar más alcohol de la cuenta, no quiero hacer ejercicio, porque yo soy mi psico ríquido, ahora me voy a estoy gordo, cuando yo quiera bajar cuadritos, entonces yo, cero alcohol, cero alcohol por ahí raro, cero comida frita, cero arroz, cero pasta, y me pongo que hasta me huele mal, ese tipo de comida, o sea, que eres enfocado cuando te determinas, si, yo soy bien enfermo con eso, ok, entonces entras a Conectado, importantísimo para ti, una plataforma comunicacional, en un momento donde Conectados era un fenómeno, sobre todo con las féminas, pero entras a llenar un espacio dejado por una figura muy popular, como fue eso para ti, mira, todavía hay gente que me preguntan, que tú eres amigo de Joel, o sea, como que creen que hay una enemistad, o sea, yo no tengo inconveniente con él en lo absoluto, de hecho, hemos estado trabajando juntos ahora en la nueva etapa de Aquí se habla español, no sé cómo lo asumió, ni mucho menos, nunca hemos, como entre nosotros, ni que habíamos hablado de eso, pero sí hemos compartido muchísimo y demás, pero a mí fue muy difícil, porque venir de ser asistente, a pasar a un set, yo sin experiencia de vida en lo absoluto, que nada más es lo que hay una computadora y más nada, que con un tigre que ya se van de resort, que ya viajan, que tienen tatuajes, que tienen cuatro mujeres, para mí era un choque muy fuerte, estaba en la pampara, en esa época no se hablaba de pampara, pero ellos eran la pampara, que ellos eran, óyeme, y me llevaban, todos me llevaban entre seis y ocho años, entonces yo soy un carajito, ¿qué vengo yo aquí a hacer? A jalarle la oreja a los jefes, no puede ser, entonces al principio cancaneé mucho, me jalaron, no está resultando la vaina, entonces yo tuve que aportar, el personaje del cerebrito, y me agarré tuve esta figura, de un tipo con un afro, que lo que menos parece es cerebrito, y entonces el día que vamos a hablar de oncología, yo soy el que más sé de cáncer, y si me hablamos de tal cosa, yo gastaba la historia, entonces como ellos ya apostaban a su cara, a su chulería, y a que pueden improvisar, entonces yo era el único que leía el guión, y me preparaba, y entonces cuando yo decía tres cositas, las tres cositas que decía, mataba, pam, 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 hasta que hago la película, Junior, que fue la primera que hice, y la gente como que dijo, o sea que el chamaquito que habla en el programa, que es como medio intelectual, también un tipo loco del barrio, mira que una cama chula, pum, y ya de ahí, la gente me quiso, pero al principio había como cierta animadversión, así de personas. Tuviste un personaje muy interesante, en esa película que mencionas, Junior, era una película creo de Alfonso Rodríguez, Correcto. Chalín Ortiz y Fran Peroso. Y Fran Peroso, y Nasla también estaba ahí. Y Nasla Bogal también. Tú eras como el tigre del barrio. El tigre del barrio, el probó. ¿Cómo conseguiste ese papel? Mira, yo hice un curso con Alfonso, justo Edgar, y Alfonso nos llamó, como para darle un curso, que él le hacía el curso de taller, a Edgar y a mí. Yo el primer día fui con Edgar, en su carro, y bueno, Edgar dio dos vueltas, no lo consiguió, pues hazme una bota, hazme caer. Digo yo, yo estoy diciendo una cosa que nunca se vea dicho, pero bueno, Edgar dijo, se fue en aceite. O sea, él tomó su puerta para ahí también. Sí, y se llenó de aceite, dijo, yo no voy para acá. Alfonso se quilla, llama, dice un par de vainas, que se yo, y digo, Alfonso, permíteme ir el sábado que viene, no sé qué, lo que pasa es que yo fui, y no te encontramos, que se yo, no lo tiré para adelante, pero lo que pasó fue realmente eso. Yo voy ahí, que se yo, que se yo, ah, pues está bien, que se cuanta. Y si tú ves que ahí está en condiciones, entonces tú me dejas, yo me quedo rogándole a Alfonso para que todavía me dejara. Cuando fue el que no me hizo la invitación, pues yo llegué, y él me dijo, oye, está muy bien, tiene un personaje para mi película, no sé qué, no sé cuánto. Y, y así se dieron las cosas. Yo hice mi curso de taller con él, y me pusieron en mi película. ¿Qué pasa? Que él después me confiesa que él me tenía previsto para ser el personaje que hizo Chalín Ortiz. Creo que estoy diciendo muchas cosas, pero bueno, ya se pasó un septiembre. Me tenía previsto para ser el Junior Pobre, pero, cuando se mete Chalín en la jugada, la cosa, Chalín está aquí, no sé qué, evidentemente siendo estrellas, y las figuras que eran de esa envergadura, yo soy un peón, ¿qué busco yo ahí? Me tiraron para abajo y me dieron un personaje, el que quedaba. No, pero tremendo personaje. Pero el que quedaba fue el personaje, fue el personaje. Yo recuerdo que Osvaldo Áñez era quien estaba dando coaching, y como tres días antes de comenzar el rodaje, se hizo un ensayo general, y él me vio como muy flojo, y me dijo de todo, y me dijo, váyase para su casa, y si mañana tú no me demuestras que ese personaje es suyo, y se lo vamos a quitar, una presión, y yo digo, dios mío, y esto es así, y llegué yo llorando en mi casa, como que una lampadita, me arranqué, pero todavía no fue ahí que yo cogí el personaje, fue después que yo fui a Cocólo Fashion, que estaba en Villamella, y me senté con los tigres, y le dije, le dije, pónganme los guayes, pónganme los guayes, pónganme la pinta, qué es lo que, entonces, cuando me pongo la ropa, me paran los pelos de nuevo, cuando me pongo la ropa, digo yo, espérate, y eso es el tipo, y entonces, estábamos filmando en el barrio 27 de febrero, 25 de febrero, y yo duré como 4 días sin filmar, pero con el call de que iba a filmar ese día, o sea, yo estaba en persona, o sea, me presento, y me paso el día entero ahí, mientras van filmando escenas, yo te iba diciendo nada, entonces yo aproveché eso, para comenzar a hablar con los tigres, y la vaina, y qué es lo que, dame la luz, porque yo todo el tiempo he sido esponja, porque yo como vivo calladito, yo voy absorbiendo, y al momento que me tocó tirar, yo era un tigre cualquiera. Wow, bueno además eres estudioso, porque, fíjate que cada vez que mencionas alguna etapa de tu vida, donde has tenido que sacar de abajo, tú recurres a estudiar, a buscar información, para poder hacer las cosas bien. Diego, es que es lo que yo sé hacer estudiar, o sea, yo tengo una capacidad de concentrarme, de enfocarme, y de aprender cosas, que yo entiendo que es un universo superior, claro, peco de falta de modestia, lo que la gente quiere, pero tú me das mis 5 hojas, yo te las leo las 5 hojas, y yo te puedo hablar de esas 5 hojas de una vez, y si me hay que hablar, hazte esas 10 líneas ahí, esto es, para improvisar, tú me dices, estos lentes son rojos, y así, así, asado, rompe, yo te puedo hacer 10 minutos, los lentes rojos, y te traigo una vaina, para aquí, para acá, para acá, entonces tengo esa facilidad, yo de hecho engañaba a una profesora de análisis y diseño de sistemas, me acuerdo como ahora, Indiana, si me ves, saludos, explicábamos todos los jueves, el eje temático, y era un viaje de palabrerío y cosas, cuando yo por el quinto, digo yo, coche, el puesto se parece con el cuarto, y se parece un poco al tercero, más nunca leí más libros, todos los jueves, le reciclaba la información, cuando íbamos por el octavo, ella dijo, René, pero tú como que me estás como, diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, digo, no, Indiana, que eso se parece todo, es igualito, y era mentira, ya estaba jaldi, a costura limpia, entonces sí, yo tengo esa particularidad, me gusta mucho estudiar, me gusta aprender, tengo el concepto de multipotencia light, dicen los gringos, que es que tú coges una cosa, lo devoras, profundizas, lo sueltas y quieres otra cosa, o sea, el reto mío es, aprendes algo, a mí incluso me contrataron a una empresa, de un amigo, para hacerle un software, y lo quería, no de aplicaciones, haciendo desktop, y yo no estaba haciendo desktop, yo le digo, bro, ¿para qué yo no hago desktop ya? Pero si tú quieres, yo puedo meterte más, dame un par de meses, no, ¿cómo te coges ese tiempo? Digo, dame seis meses, en seis meses le daba yo, aprendí otro lenguaje, aprendí otra plataforma, le desarrollé su sistema, y además de eso le hice otro sistema más, para eso, porque el reto mío era, meterme a eso, ahora yo no cogía vacaciones, o sea, yo me quedé, esos seis meses era, dándole, dándole, y me desconecto completamente de lo que está pasando afuera. Pero saliste fortalecido ahí, porque aprendiste cosas nuevas durante el proceso, no solamente hiciste un trabajo. Claro. Mira, lo que está para ti, está para ti. Eso de que Edgar se haya desesperado, que tú hayas ido, fíjate que en ese momento, él era más figura que tú. Claro, todos. Si entran los dos, y luego entra Charlin al juego, ¿quién tú crees que tenía posibilidad de salir? Para la chirola, para la chirola. Y más que, con tatuajes y vainas en esa época. No, bello, bello. Tigre, tigre, su candadito, su vainita aquí, vainas, un Mercedes, blanco. O sea, para que tú veas lo que está pasando en la partida. Yo andaba, después de ahí, fue que él me alquiló un carrito para que yo anduviese un par de días en un YRB que él tenía. Para que no andara a pie. Para que no anduviese a pie. Pero me lo alquiló, no fue que me lo dio ni que he prestado ni nada. Tuvo que pagárselo con voces comerciales y con vainas. Sí, fue un trabajo. Después de Junior, ¿qué cambió en tu carrera, René? Después de Junior, vi la parte más difícil. Junior fue, se firmó en el 2006 y salió en noviembre de 2006. Recuerdo que el 16 de noviembre fue mi primer día de The Call. Y se estrenó en marzo, abril del 2007. Estrenándose Junior, yo hice la película Brigada Explosiva, Misión Pirata. Fue una película argentina, un clavazo, que se hizo en la Galera de Semana. Fue mi segunda película. Estaba Enrique ahí también, ¿verdad? Enrique estaba ahí, exactamente. Y pegado ahí, yo hago Playball. Pero la parte más difícil porque ya mi mamá estaba en las últimas. Mi mamá fue diagnosticada con cáncer en el 2003, tipo paraamericano, esos juegos por ahí. Y le dijeron, tiene de 3 a 5 años de vida. Entonces ya estábamos en la recta final y ya había tenido varias recaídas y demás. Entonces, tener que irme a filmar películas de, qué sé yo, casi un mes metido en la Galera y estar consciente de que en cualquier momento o se dañaba la película porque yo no iba a poder seguir o tenía que seguir contrario a lo que yo pudiera estar sintiendo en el momento. Incluso la producción estaba como prevista. Había gente que me decía, mire, ¿qué pasó? ¿Cómo está todo? ¿Y la casa? ¿Todo bien? Porque cuando yo llamaba siempre me daban la nota de que había alguien de fuera que estaba visitando mami. Ya cuando eso sucede, ah, que están fulano de Boston, fulano de Colorado, que están aquí, no sé qué. Vino, fulano. ¿Qué? Gente que tuviera 20 años que no lo veía. Ya tú sabes que la cosa va complicada. Y recuerdo que una noche yo vine, nos dieron una semana libre y yo llegué como a la una y pico de la mañana y cuando entré a la casa, la veo yo despierta, que tal, dije, como, va para la cocina. Digo yo, mami, ¿qué tú? No, que sí, que sí. No podía dormir ya ni siquiera. Entonces, era muy difícil. Esa etapa fue muy complicada porque tú estás haciendo lo más que tú puedes como para que, déjame darle todo lo que yo pueda. Tú sabes. Pero a la vez también tú estás dando mucho pero tú no estás ahí también. Entonces, tú estás recibiendo la información y te la estás poniendo de los niveles que tú no, ni te imaginas. Entonces, fue muy difícil. Y ya entonces, ella fallece, terminamos en septiembre la última película que fue Playball, ella fallece en noviembre y ya después de ahí pues uno comienza a dar vuelta como en círculo, como que uno no sabe dónde va a coger, qué uno va a hacer, seguían conectados, después viene Enrica Loquera y ya ahí como que el juego cambió. Ya después de ahí entonces ella me metió en pareja, en familia y qué sé yo, pero la sensación fue muy complicada, fue como medio, fue difícil, de verdad que sí. ¿Tu mamá tuvo la oportunidad de verte en Junior? Sí, claro, claro, claro que sí. ¿Cómo se sintió ella? Era chulería, nosotros fuimos varias veces a verla, nosotros fuimos varias veces a verla a Junior y a ella le gustaba el cuchicheo que se armaba porque yo iba como una boina, iba a tapar y cosas y la gente como quiera me descubría y a ella le encantaba eso, entonces, ella era fan, mi fan número uno, de hecho, me tenía como un compendio de todo donde yo salía, todos los recortes, todos los remitores, lo tenía ahí bien guardadito, ella iba a hacer como un trabajo era con eso, y me veía donde quiera, donde quiera y me metía, me veía, yo, cúñole, pero es que que energía más rara, como que cosa más loca, que donde quiera que yo me meta estaba escondido sin avisarle a nadie, en los lugares más raros, ahí ella me ubicaba y me lo decía y siempre estaba pendiente del cabello, me decía que te estás sentando como raro, estás poniendo el pie como para adentro y se te ve como una postura rara, tiene que enderezarte, le gustaba eso, mi mamá siempre le gustaba, era muy como, mi mamá tiene un swing como europeo, tú la ves, es un garbo y una cosa y siempre le gusta la cosa bien puesta, de hecho toda mi educación por ejemplo de cocina, de mira, cero pie de calzo en la mesa, no se canta en la mesa, no se baila en la mesa, nunca sin camisa en la mesa, el baile aquí y el otro acá, si es europeo cruzado, toda esa cosa, es la doña, entonces tú dices, como que una gente como pobre, tiene tanta, tanto, tanto conocimiento de protocolo y de cosas, que toda la gente, por eso cree que uno es poppy, pero no, que a nosotros nos dieron una educación de calidad, de verdad, claro, y estuvieron ahí los viejos de uno, o sea que, tengo que mencionarlo nuevamente, disculpa que he mencionado tanto a Enrique en esta entrevista, no, pero Enrique es mi hermana, yo sé que tu pana, por eso lo estoy haciendo, y tenemos historias similares, tienen cosas en común, ahí te voy a decir, yo recuerdo que él me narró como él estaba trabajando, haciendo una animación, cuando su mamá fallece, claro, para ti fue duro continuar mientras tu mamá estaba enferma, porque tú sabías que estaba en las últimas, y me imagino que fue muy difícil continuar después de que ella fallece, lamentablemente, porque era fanática de lo que hacías, estaba pendiente de lo que tú hacías, claro, ¿tú en algún momento sentiste que te hacía falta para tú poder continuar el que ella estuviera pendiente de lo que tú estabas haciendo? Mira, lo interesante de ahí era desconectarse un poco de eso, yo creo que yo duré como dos años, porque no me llamaron, no sé qué pasó, que no hice más películas como hasta el 2009, incluso los proyectos que hice en el 2009, se iniciaron y no se terminaron, no sé si tuvo algo que ver, no sé qué pasó ahí, pero sí yo quería como déjame terminar, déjame terminar, déjame terminar, porque tenía dos proyectos y yo no quería que se fueran a dañar, y el que yo pudiera terminar eso y después despedirla a ella, como que me dio como un respiro, evidentemente que uno no se compone, la parte actoral depende mucho de las emociones, yo de hecho hubo una vez que estaba rodando, bueno, en el 2009 precisamente, y tratando de usar la memoria emotiva, acudí a esos recuerdos, y fue muy peligroso, fue muy malo, de hecho después, como los 15 años después me encontré con, como los 10 años después me encontré con uno de los productores, me dijo, tú estabas tal cosa, y discutimos, y después yo aprendí que no podía usar memorias emotivas tan frescas, porque te pueden afectar, que tú no te puedes desconectar tan fácilmente, pero la gente no sabe eso, ni le interesa mucho, pero sí, lo difícil era como dejarla ir, tú sabes, pero llegó un momento en que yo dije, mira, ya tengo que bloquear esto, porque si no, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, ahí comienzo a buscar otras alternativas por las cuales luchar, por las cuales vivir, yo que soy un tipo tan básico, tan simple, pues entonces, ya pierdo lo más grande que tengo, pues gracias a Dios, luego llegó mi hijo, entonces digo, no, pues ahora tengo un hijo, qué chulo, ahora todo para él, pero igual, está creciendo, ya está casi independiente, ahora, ¿qué hacemos? Entonces, al final, lo que he estado haciendo los últimos años, incluso con la pandemia, es buscando razones internas, que no tienen nada que ver con la parte externa, y viviendo el presente, mucho de pasado, es depresión, mucho de futuro, es ansiedad, entonces vamos a vivir el presente, y en eso que estoy yo. Así es, y además las anclas emocionales, que son externas, son peligrosas, porque no siempre van a estar ahí, entonces cuando tú utilizas a otra persona, como un anclo emocional, y luego esa persona, por la razón que sea, deja de estar ahí, entonces tú sencillamente, te derrumbas. O no solo que deja de estar ahí, sino que deja de ser como era. Claro, deja de estar ahí para ti, porque si cambia, dejó de ser lo que era, y dejó de estar ahí. Efectivamente. Puede ser un hijo, una pareja, puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser un amigo, una amiga, cualquier persona, que se convierte en un ángulo emocional, es un peligro. Por eso el tema de sacrificarse, la idea es no sacrificarse por nada, porque si te sacrificas tú, que eres lo más importante, después se la quieres cobrar, por quien tú te sacrificaste. Si lo hacen por tus hijos, después tú quieres que los hijos trabajen para ti, ese maldito muchacho, que no me está dando nada, no, no me va, hágalo todo por amor, porque usted lo siente de verdad, sin importar lo que vaya a pasar mañana. Hoy salimos a comer, y gastamos lo que hayamos que gastar, vamos a gastarlo, ¿qué importa? Vivir hoy. Vivir hoy. Si mañana tú no me quieres comprar la patilla, que yo me muera cuando tenga que morir, a mí no importa. Pero hoy, esto no lo gozamos, pero enormemente. Y además permite construir recuerdos, porque al final eso es lo que se queda, mi hermano. La gente no entiende eso. Tú sabes que hay un capítulo importante, vamos a hablar de él al final de esta entrevista. Eso se lloró, Dios mío. Y ese capítulo es, evidentemente se habla español, pero yo quiero hablar contigo de algo que yo he bautizado como la filosofía del desapego. Y es una filosofía que yo entiendo que tú tienes de vida. Sí, duro. Yo no sé cómo tú le llamas, pero yo escuchándote en diferentes entrevistas, viendo algunos videos que has subido en tu cuenta de Instagram, yo siento que tú vives en este momento basado en una filosofía que se puede llamar así, o algo muy similar. Tú estás viviendo el hoy sin apegarte a nada ni a nadie necesariamente. Mira, es un trabajo muy difícil porque justo nos crían apegados a todo, apegados a todo. Y todos los problemas vienen por los apegos. Todos los problemas vienen por los apegos. Cuando tú comienzas a desapegarte, comienzas a alcanzar una paz y una plenitud tal, que tú dices, wow, qué chulo. Y no solamente dinero, o sea, hasta la misma gente. Sí, todo. Porque, ¿por qué la gente se está matando? ¿Por qué la gente cela y demás? Porque estoy apegado a ti y no te quiero perder. Y como no te quiero perder, te quiero encapsular para que tú no seas tú, sino tú seas lo que yo necesito que tú seas para mí, para yo llenarme en mi vacío, mis frustraciones. No, mi hermano, trabájese usted para que no necesite que nada ni nadie te ponga llena vacío. Usted venga lleno usted, consígase a alguien que esté lleno, que vibre en la misma sintonía, y que tengan los objetivos en común. Pero usted siendo un individuo lleno, con una persona que también está llena, y tire para adelante. Cuando tú te das cuenta que tú lo tienes todo dentro de ti, que tú no necesitas de nadie, te llenas de amor y comienzas a darle a la gente, mira, lo mejor de ti. Yo me topo con una tipa en el supermercado, mi amor, ¿cómo tú estás? Le veo el café del nombre, me la prendo el nombre. María, ¿cómo tú estás? Juan, yo trato de impactar a todo el que yo vea. Si el seguridad me saludó, ¿cómo tú estás, mi hermano? ¿Y la familia? ¿Todo bien? ¿Chévere? Y si tengo que durar ahí un minuto, dos minutos hablando, le hablo. Porque eso es la vida. O sea, yo no, no, ¿cómo te digo? Ya, yo disfruto cada momento. Si voy al supermercado, me gusta darle mis frutas, y si voy con René, digo, René, ¿qué tú quieres? Y no sé qué. Cada cosita me la disfruto, hermano, porque mañana yo puedo morir. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, la vida cada quien tiene un ticket, es el tuyo, para tú vivir tu vida, tengo su vida, vívala. Entonces, la gente está llena de tantos vacíos, de tantas complicaciones, pero si tú te sales del juego un poquito, y tú comienzas a mirar a todo el mundo, te dicen, mira, ese tiene problemas económicos, mira, esa es la mujer, le pegó los cuernos, y mira cómo está dando vueltas, ese tiene un hijo que se está desviando, ese tiene problemas con el trabajo, mira, ese tuvo que estudiar derechos, y porque fue lo que su papá quiso, y es lo que quiere ser artista. Cuando tú comienzas a ver, todo el mundo, tiene una guerra interna terrible. Entonces, imagínate tú, cuando tú comienzas a trabajar las guerras internas que tú tienes, y a comenzar a hacer paz y la bandera blanca, tú comienzas a verte con superpoderes. Entonces, esos superpoderes no son para pisotear a nadie, es para tener compasión con el otro, tratar al otro con amor, y entender por qué el otro actúa como actúa. ¿Entiendes? Por eso que género y cosas, a mí me da pena, pues digo, ay hombre, mira qué pequeño está todavía esa persona, que lo que yo puedo decir o hacer, todavía le sigue afectando. O sea, yo ni lo conozco, ni te voy a ver, qué pena tienes tú que estás dedicado a tiempo, que pudieras estudiar algo, aprender algo, buscar algo que te aporte a ti o a los tuyos, o tú dedicámoslo a mí, y consumir mi contenido, y entonces, venía a echarme porquería, porquería que a mí me iba a rebalar, o sea, cuando tú comienzas a verlo así, tú andas feliz. Por eso yo estoy desapegado a números, a views, a dinero, a carros, a todo el mundo. Que todo el mundo coja y haga su diligencia. ¿Entiendes? Que haga lo que tenga que hacer. Yo voy a estar aquí y voy a estar feliz, porque la felicidad es una decisión. Yo voy a ser feliz y ya se acabó. Claro, tienes tus altas, tienes tus bajas, perfecto. Porque uno tampoco es de hierro, ni esto es una cosa que se aprendió, y que ya tú le vives así. Hay cosas que tú dices, no hay forma de yo trabajar este apego que tengo a tal cosa, o a lo que sea. Hay eventos, hay circunstancias que te sacan de contexto, que te llevan por aquí, que te llevan por allá, pero tú vuelves, haces tu ejercicio, te regulas y sigues. Sin problema. Hay momentos que dices, con Chile, ese carrazo me gustaría. ¿Y después lo tienes que tú hacer? Ah, ok, te haces mejor persona, ¿lo gustaría para qué? Para vivir de otra experiencia, para irte para la playa, ¿y después qué? Ok, y el esfuerzo que hay detrás de tener ese carro, ¿qué? Cuando tú vas a armar las cosas, es como yo quiero eso, piénsalo en frío, piénsalo mañana, y el otro día tú no lo quieres. Es igual que la gente que anda en la calle, buscando mujeres, buscando mujeres, buscando mujeres. Tú dices, ahora porque tú sabes que buscas mujeres. Cuando tú te tomas tu pausa, dices, ¿y después qué yo tengo esa tipa? ¿Y después qué yo cae esto? ¿Y el otro? ¿Qué va a pasar después? ¿Y qué más? ¿Y eso yo lo estoy buscando para qué? ¿Para qué? Yo decirle a los tígrados, mira qué me estoy dando, mira con qué salido. Cucha, pero yo voy a gastar 10 mil pesos, esos 10 mil pesos pueden ser tres compras en la casa, esos pueden ser tal cosa, eso puede ser comprar una membresía para tal cosa, eso puede ser un curso que yo quiera hacer. Barajé eso. O sea, cuando tú me vas a calcular la cosa de esa manera, en qué te aportas, en qué te sumas, en qué energía tú vas a gastar en eso, la vida es otra cosa. Ya, tú sabes que hacer eso requiere de una gran madurez, y sobre todo entender tus prioridades, para eso hay que conocerse definitivamente. Claro. Eso no es fácil, ni se logra de la noche a la mañana tampoco. No, y entonces estoy en construcción, porque tú heredas una programación, yo no sé si estoy hablando mucho. pero perfecto. Si me da bien aquí no voy a filosofiar. O sea, por ejemplo, uno nace, y yo entiendo, creo yo, me perdonan la gente, pero según yo, ya uno tiene prácticamente una programación de un 50% ahí activa. Un 25 uno la busca, y un 25 llega por el uniforme, entonces uno va creciendo. Pero ese 50% que le pasa a uno la mamá por el cordón umbilical, y por las telas, y por donde quiera, ya es un trabajo fuertísimo, tú puedes transformar eso. Y eso te manda a ti, yo ya tengo miedo a la altura, y yo entiendo que el miedo a la altura que yo le tengo, es porque me tiraban para arriba, cuando niño, ¡Eh! Dicen coro. Y lo hace un adulto porque te ama, porque te quiere, y te balancea. Pero a mí me provoca eso, que le tengo miedo a la altura. Entiendo yo que de ahí viene. Entonces, cuando yo identifico que mi miedo a la altura viene porque me tiraban para arriba, digo yo, ¡Ah! Pues es una tontería. Entonces comienzo a trabajarla para ir perdiendo el miedo a la altura. Pero todavía no, le sigo teniendo miedo a la altura. Pero ya identifiqué cuál es el problema, identifiqué el origen, y lo comienzo a trabajar para la plan plan. Quizás le siga teniendo miedo, pero ese tipo de trabajo, te lleva a ti a conocer tanto. Tú dices, pero ¿por qué cuando fulano come con la boca abierta, me causa tanto, tanto, tanto mal? Es asqueroso, que se quede eso cuando. Pero a fulano no le pasa nada. Y al lector de fulano tampoco le pasa nada. Es porque a ti te dijeron, mira, come con la boca cerrada, lo hacía el sábado. Entonces, dentro de tu programación que trajiste, tienes que buscar la manera de que esa misma programación que te va a ayudar a conseguir cosas y hasta pleno, tampoco te afecta y juega en contra tuya. Entonces, es una dualidad tan chula que tú tienes que ir viviendo constantemente, que te manda a estudiarte todos los días, todos los días. Claro, aprender a reprogramarte o a desaprender también muchas cosas. Desaprender, aprender, cambiar una idea por otra. Es un proceso bien, bien complejo y filosófico que quizá, no sé. Oh, interesante. Esa es la filosofía del desapego. Tienen que bautizar a los hombres. Ahí está, coge ese nombre. Me gusta. No, pero eso es tuyo. Los desapegados, no sé qué. Los desapegados. Ahora, como hay muchos nombres de moda ahora, los desapegados. No, ahorita me dicen, porque me estaba relajando el otro día, que René Coach, René Coach. No, no me metan a mí en esa cosa del grupo. No, tú estás compartiendo lo que tú sientes, cómo tú ves la vida, y eso es parte de cómo tú la vives. Si habrá gente que estará de acuerdo, habrá gente que no estará de acuerdo, pero bien. No, no, que hagan su diligencia. Claro, que hagan lo que le toca a cada quien. Si usted está de acuerdo, ¿por qué está de acuerdo? Y si no está de acuerdo, ¿por qué no está de acuerdo? Entonces tú comienzas a investigarte, a chequearte, a chequearte. Y que esto, por lo menos, le dé curiosidad a la gente. Sí. Para que se pregunte cosas. La gente no quiere preguntarse a sí mismo, no se quiere encontrar consigo mismo. Lo que quiere ponerse una careta y salir para la calle, todo el mundo en carreteado. ¿Tú tú carreteas con la mía? Sí. No, mi hermano. Hay un juego también muy dañino y peligroso, que es el de parecerse a los demás. Mucha gente que no es lo que parece ser, porque está jugando a ser otra persona. Sobre todo en los medios de comunicación. Para ti que tienes una personalidad como tan, uno diría que es radical, pero sí bastante definida, ¿te resulta fácil o difícil navegar en el ambiente artístico? Facilísimo. Porque si viene a echarme vaina, yo digo, ah, que ese tipo tiene problemas y lo está llenando con disparate. Eh, ven, se para acá. Comprate una casa. Ay, qué casa más chula. Ya, no pasa nada. Ya, sobrellevado a todo el mundo y se acabó. Ahora, cuando tú me preguntes, tú digo yo, tengo una olla terrible, madre. Si supieras que ayer hice una picota que se cae y me la voy a pagar 60 días. Tengo tal cosa, tengo tal cosa, tal cosa, pero me siento muy bien, me siento tranquilo, qué sé qué. Cuéntame más. Entonces, qué chulo es que yo pueda ser verdadero contigo para que tú te aflojes un chile de caretica. Diga, coño, si hermano, si tú supieras que tengo, no he pagado el colegio a los muchachos. Ah, entonces ahí estamos hablando ya de verdad. Ya no tenemos la línea que tenemos por aquí arriba. Dije, porque, ¿qué pasa? Si tú me dices que tengo siete picadas, estoy en el más pegado. Y digo, sí, yo también. Si yo qué tal me lo vivo, güey. ¿Quiénes fueron los que se pasaron por ahí? Dos payasos de circo que no se conocen. Ahora, no, no, yo digo, vamos a aterrizar. Claro, eso es si a mí me interesa abordar una conversación contigo profunda. Si no te sobrellevo y te quito de ahí, ya, no me robé mi tiempo, mi espacio. ¿Te encuentras con muchas personas así en el medio? Sí, 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 claro que sí, claro que sí. Muchísima gente. Es muy raro que tú encuentres con alguien que tú te puedas sentar, a teorizar, y a, y a, y a, a caerse a verdades, no a verdadazos, pero a verdades por lo menos. Es muy, muy difícil, porque la pantalla te lleva mucho a eso. Y, y el, y el público también tiene parte de la culpa. Si yo me muestro como soy, muchas veces la gente quiere otra cosa. Y como quiere otra cosa, entonces difiere de ti, perdón, difiere de ti y, y no te quiere comprar el, el talento que tú tienes. O sea, el talento ahora tiene que venir decorado, de un carrazo, de, de, de una vida sexual positiva, de muchos viajes, de mucha opulencia, de mucha mal. De perfección. Si no, de perfección. Si no, tú te has caído, tú te has abatido. Ay, pero por Dios, hombre, nadie tiene esa vida, déjense de eso. La vida es otra cosa, señores. Dejen de, de, de querer tener, y comiencen a ser. ¿Entiendes? O sea, ya, la gente no te pregunta, ¿cuántas profesiones tú tienes? ¿Qué es que tú has hecho? ¿Cómo se aprende tal cosa? ¿Cómo se estudia tal otra? No, 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 ven acá, ¿cuántas mujeres se dan ahí en el medio? Esa es la pregunta que todos los tigres me hacen. Ven acá, ¿cómo tú haces para no volvértelo como todas esas mujeres? ¿Cómo tú trabajas con todas esas mujeres? Y no te ha dado fulana, no. No te preguntan de que, mira, como tú sabes tantas cosas, yo quisiera poner un negocio tal cosa, ¿qué tú opinas de esto? Si tú tuvieras dos millones de pesos, ¿qué haces con dos millones de pesos? Tú que trabajas en bienes raíces, tal cosa. No, la gente no te aborda con eso. Es con nimiedades y con tonterías. Si me dan el chance, de ver 10 figuras fuertes ahí. Tú le vas a preguntar de que, don Francisco, ve acá y las cuatro y ustedes se acotaron. ¿Qué me importa a mí eso? Exacto. Yo voy a preguntar, don Francisco, ¿cómo usted hizo para tener el emporio que usted tiene? Para llegar a ser, usted como chileno, ¿cómo llegó a esa? ¿Vainas así? Claro. ¿Qué tiene usted de diferente? ¿Qué usted tuvo que hacer? Dígame el secreto. A la gente no le importa esa vaina. Tipo, tú que eres de la victoria, que eres de altamudo, que tiene muchísimos problemas, ¿cómo tú eres de que figura de televisión? Háblame de eso. Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Entiendes? La gente no le importa esa vaina. Me viéndole un video que es deprimente. Dos niñitas, que se le vean como las bolitas de la trencita, viendo como a 40 tigres en una esquinita, con un vino tinto de 100 pesos, dándole el testeo y la vaina. Yo dije, diablo, Dios mío. ¿Qué es eso? Lo que pasa René es que eso es lo que se está promoviendo como cool. Y eso es de las cosas que yo cuestiono y critico. Fíjate que si tú te vas a las redes sociales y te vas al contenido, que utilizan, lamentablemente tengo que decirlo nuevamente, muchos artistas también, o exponentes de la música urbana, para promover y llegarle a su público. O sea, tiene mucho de todo eso. Entonces las muchachas de los barrios, quizás con educación limitada, con padres ausentes, no tienen quizá los medios, o muchísimas cosas que se dan ahí, ven eso como lo aspiracional. Yo siempre he cuestionado que cuando nosotros le vendemos al público lo que es negativo, disfrazado de que es lo que está, ni siquiera es que es bueno, no, es que es lo que está. Y como está, hay que hacerlo. Nosotros estamos haciendo un daño que yo creo que puede ser irreparable a una población que está subiendo y que lamentablemente se va a encontrar con un muro bien grande de frente, porque van a chocar muchísimo, porque no todos son fenómenos como Rochi, no todos son fenómenos como el Alfa. Es que no hay espacio para todos. Y eso lamentablemente no tiene ningún tipo de control ni regulación. Y es difícil, en una época complicada. Mira, están embobados, y eso da mucha pena, porque sobre todo da pena y da terror. A mí da terror porque, concho, son la gente con la que uno va a coincidir después. Porque si tú lo pudieras como amarrar todo y tomar una soga y ponerlo en la zona de los teteos, pónganse aquí, y lo que queremos estar para adelante, trabajar, vamos a estar por aquí. Chévere. Pero viejo, no. Esas son las gente que van a ser tus clientes mañana, van a ser el mensajero, va a ser... O tu compañera. Lo que sea. O tuyo, o de tus hijos, o de tu familia tuya. Porque estamos así dispersos, estamos todos mezclados unos con otros. Entonces, concho, qué pena que el tiempo lo tengan desperdiciando en cosas que no le aportan ni a ellos ni a su entorno. Pero también, qué pena que esa es su manera también. A veces yo entiendo que es su manera hasta de protestar un poco ante lo que hay. No somos nada. Mírennos, que estamos pidiendo a gritos que nos metan la mano. Y mientras ustedes llegan y nos metan la mano, nos tenemos que embobar con música estridente, con ridiculeces, con ron y todo lo que pueda venir a doparnos para no ver que yo tengo 10 mil pesos todos los meses para mantener tres muchachitos, para pagar renta, para pagar el diablo, un calor que me está quemando, la vaina, el diablo, viejo, esa es la realidad del 70% de nuestra gente. Sí. Y metiendo cuentos de qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. No. Esas gente que están protestando diciéndote a ti, si no te importamos a ti, nosotros tampoco nos importan nada. Y la vaina es volvernos locos y hacer tridés y decir, un circo. Entonces, yo como gobierno me aprovecho de esa vaina, alimento de eso, voy a donde lo foco y digo yo, usted está certificado como el dueño del circo. Hágame entrevista a mí que yo soy el presidente y dentro del medio usted es el tipo mío. El certificado está. ¿Qué está diciendo? Que mañana lo que ese tipo haga está 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 o sea, ¿tú crees que que el Estado representado por el presidente de la república tome en cuenta un medio como el de Santiago valida lo que ellos están haciendo? Claro que sí. Es que entra a mi casa de mi amigo si no se sienta afuera y yo le paso lo que te diga y que se vaya. Claro. Entonces, si tú me llamas para que yo te entreviste y yo caer en lo que sea que tú me hagas te dice, yo te valido a ti y quiero hablarle a tu público. Quiero que el público quiero conectar con el público a través de ti que eres un puente grande. Sí. ¿Entiendes? Pero después de ahí ¿qué viene? O sea, ¿después de qué va a pasar? ¿Entiendes? Evidentemente que para mí el más fuerte a nivel mediático maneja una masa y la maneja bien manejada es ese pan. Sí. Pero, pero ok, chévere. Ahora, los conceptos emitidos son los mejores. No, pero son los que quiere mandar el Estado. Eso es lo que me dice el Estado. Y si no es así que me digan lo contrario. Ahora, tampoco que tú vayas donde cinco viejos verdes que no lo va a ver nadie. Ok, pero que relajo sea con orden. Que relajo sea con orden. Ah, mira, que venga aquí con de ti. Que venga aquí con de ti. Para que te lo hagas una entrevista profunda. Lo que pasa que decir eso es inmediatamente caer en una categoría que la gente llama hater. Porque tener una opinión crítica, ¿verdad? Cuestionar algo es caer en la categoría de hater. Pero, ¿quién es que va a decir que es hater? No, el público. Porque fíjate, tú decías ahorita, es una masa de personas que posiblemente estén protestando. Pero cuando tú tratas de hacer la diferencia, tú no recibes el apoyo de esa masa de gente que deberían abrazar lo que tú estás llevando porque realmente es lo que lo puede ayudar a salir de donde están. es que si están distraídos. No lo van a entender. No lo van a entender. Entonces, tú no puedes hacer el esfuerzo por conectar con esa masa que está ya distraída. Que va como para los, como que baila para el matadero. O sea, gente van en barranca. Eso no va a lo para que tú le busques. Es que, por ejemplo, yo te digo a ti, vamos a hacer un programa que se llama Valor y un programa Antivalor. Vamos a hacer dos logotipos, ¿verdad? El Antivalor tiene una juca, una pela caliente, tiene unos tatuajes, tiene unos pisos en la nariz, una vaina y se está comiendo una comida de perro o bajada y que perro. Ese es el Antivalor. Tiene un cadenón que le cuesta cinco millones de dólares, vaina, que no tiene casa, que no tiene carro, llega en un Uber y cuando toca par de puertas le dicen que venga mañana. Señor Valor, lo veo muy bien, me gusta su valor, pero venga mañana. Este hace tanta bulla que en lo que te está dando la vuelta, ¡eh! ¡eh! ¡Anda! Entonces no podemos ser mezquinos, todos somos culpables de que el Antivalor ande luciéndosela y embasando de todo lo que es ese bajo del Antivalor a todo el mundo, mi hermano. Porque cuando hay un valor, todo el mundo lo ignora. Entonces ese valor tiene que ser tan estridente y tan ¡blea! para que reviente. Si no, es un pendejo cualquiera, es un palomo, es un pariguayo, está perdiendo su tiempo, loco, cruza para este lado, a tu view, para que tenga tu cara. Porque yo, por ejemplo, yo peleía con la gente del Ministerio de Deportes. ¿Por qué? Porque yo lanzo un fuetazo cuando veo que es lo del Parni y le están quitando los apoyos a la gente. Me llaman o no, que son así. A mí no me expliquen de teoría. La realidad es que está todo desbaratado y que esas gente están haciendo, lo que están haciendo es a puro corazón, a puro pulmón. Yo quiero ver el día que Marilady Paulino ande en un Bugatti que tenga un Mercedes, un apartamento de 30 millones, que tenga un cadenón y diga lo tengo porque yo soy coño Marilady Paulino. ¿Entiendes? Igual Luguelín, quien sea. Porque tú sabes el orgullo que es, mira cómo se me paran los pelos, el orgullo que es para un carajo a la vela, correr a pie y mal comido, mal dormido, mal todo, romper contra quien sea, gente de Londres, gente de Estados Unidos, de grandes potencias y se salió en el bolsillo y me dijeron que alambé. Me llena de rabia esa gente. A pedir, a pedir. Coño, entonces tú tuve la tipa que era contra, lambiendo y tuve este que era el cemento que pegó tres temas. Coño, recibiendo todos los aplausos en el cadenón y la vaina. Entonces, yo que estoy aquí que no sé para cuál coger, ¿para dónde voy a coger? Para mover el cadenón y la vaina. Coñazo, métenle manos a esa gente que sean ejemplos de verdad. O sea, ¿para dónde quedamos, viejo? Me incomoda y yo peleé con esa gente y hasta me dejaron en visto. Y le digo yo, nada más lo estoy esperando, nada más lo estoy esperando. Voy a ir al Olímpico a chequear el chevron como está, si lo arreglaron. Que le voy a mandar candela a Camacho, que está calladito, que qué sé yo, que mi hermano, sacúdase. Si es más cuarto que el presupuesto, debe más presupuesto al deporte. Deporte y educación tienen que ir ahí. Después olvidate de los demás. Pero tenemos que apoyar a nuestros héroes, un joven que se destaque, así sea en tecnología, en la parte de artística, en lo que sea, búscalo, fírmalo. Y ha de ese el estereotipo de los jóvenes dominicanos que queremos apoyar. Comienza todo a ser como si fuera un escado de pelotero, hermano. ¿Esos cuántos millones son? Cuando tú gajas a 100 jóvenes de los barrios, este es el mejor pintor, este es el mejor deportista, este es el mejor que se quede, y comienza a darle coño de a 20 millones de pesos ahí. Cómprame una casa, cómprame un carro bueno, llame bulto en la calle. Los jóvenes van a querer. ¿Los jóvenes van a querer ese ejemplo? Ese ejemplo. Pero van a dejar que los urbanos busquen su cuarto como se lo estén buscando, le llenen la cabeza a todos los carajitos, y que ese sea el norte de seguir. Entonces, ¿qué tú quieres? En vez de tú preparar un caballo de de cero, montarte en aquel que vaya corriendo. Entonces, gobierno, Estado, Ministerio, todo el mundo, le dicen, vamos a apostar a fulano. Tú sabes que es interesante, René, que eso que tú dices es muy cierto, estoy totalmente de acuerdo. Yo he dicho tantas veces aquí que estamos promoviendo unos modelos de éxito bastante cuestionables y no es solo la gente, porque, ojo, hay mucha gente que dice, valga la redundancia, que eso es lo que la gente quiere ver, eso es lo que da el view, eso es lo que la gente sigue, pero cuando el Estado tiene la oportunidad de tomar como referente a una, dos, tres, cuatro figuras, no va a buscar aquellos que sí tienen un comportamiento que podría ser emulado por otros jóvenes sin la necesidad de caer en lo otro. Entonces, si el mismo Estado no abraza a una Mary Lady Paulino, por ejemplo, y la coloca donde toda la juventud pueda verla, la ayuda, no que la ayuda, no le da lo que se merece por el trabajo que ella ha hecho por este país y le dice a esa masa de jóvenes que está en los barrios, hagan deporte también, para que perreguen, para que puedan vivir bien como Mary Lady, que el Estado le dio lo que se merece porque ella se lo ganó. Pero mientras Mary Lady y muchos otros más estén mendigando por un apoyo económico, por una pensión, para vivir dignamente con lo básico, nadie va a querer caer de atrás. Yo tengo una entrevista hoy, y eso lo voy a decir aquí porque la entrevista va a salir después de esta, con una joven que ha ganado tres medallas de oro para este país. Trabaja en un salón de belleza. Va a compitar, se gana su medalla y vuelve a su salón de belleza. Eso llora ante la presidencia de Dios. Pero pregúntame quién la entrevista, nadie la llama para entrevistarla, yo la llamo para entrevistarla. Muy bien. ¿Te das cuenta? Pero ese tipo de personas... ¿Pero qué tú haces? Medallista olímpica... No, no, no. Yo se la muestro al mundo. ¿Para qué? Para hacer el llamado a la atención esperando que alguien en el Estado diga, señores, ¿cuándo que lo vamos a hacer por fin? Yo voy a sacar esta entrevista, tres cortes, nada más para deporte, a ver qué van a hacer ellos. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Porque es que por algún lado que hagan acá, mi hermano, necesitamos nuevos ídolos que sean buenos. ¿Y tú sabes lo que significa tú venir de la nada y tirar para adelante? Por eso es que los perros todos se lo quieren comer con yuca, pero mi hermano, ¿tú sabes lo que es tú desde que tienes 10, 11 años, bregando todos los días, madrugando, entrenando dos veces el día y vayan a partir? ¿Por qué te hagan mis millones? Tú decime, ¿qué yo voy a hacer con esos millones? Usted se equivocó. Claro. Porque estaba jalando goma, corriendo para arriba, para abajo, subiendo calera y embromando. Usted no estaba ahí cogiendo la pelada y esto no es un cuestionamiento tampoco a los urbanos porque la gente también lo malinterpreta. No, señores, hay mucha gente buena haciendo de todo en cualquier ámbito musical, en teatro, en televisión, hay de todo. Hay buenos y malos ejemplos en la televisión, hay buenos y malos ejemplos en el teatro, en el arte, en el cine, en la comunicación. Hay buenos y malos ejemplos en todo. Claro. Ok, en todo. Tú tienes que, de alguna manera, si tienes la posibilidad y eres el Estado, trata de abrazar lo que tú entiendes que es lo que la juventud debería estar emulando y proyectalo. Comencemos con la gente de deporte. Hay una radio educativa. Sí, radio educativa dominicana. ¿Y cayendo esas pedazas? Sí. ¿No tiene ni siquiera un estudio audiovisual duro? Fue que gata dos millones en una vaina. Sale otro chamaquito, Luis Nicol Pran, gata dos millones en una vaina. Y radio educativa que es del Estado se está cayendo a pedazas. Y el Estado con todo el dinero va a poder hacerlo. Coño, entonces, ¿qué hacemos? Me reuní con una gente y digo, dame esa vaina a mí para meterle mano. No, mucha burocracia, mucha vaina. Nadie está en que la gente eche para adelante. Si usted no se pone la piel de usted, se va a joder también. Entonces, al Estado hay que jalarle su oreja y decirle, hey, por lo menos hagan el bulto por lo menos. Hagan el bulto por lo menos. Sí, claro. Y no es un tema de este gobierno. No, no, no. Es un tema que se repite, se repite. Es un asunto sistémico. Para que tampoco son políticos. no, nada que ver. Es un asunto sistémico. O sea, eso es abierto. O sea, es un tema que sigue pasando, sigue pasando y se va a perpetuar hasta que alguien decida hacerlo diferente. Así es. Ahí está el llamado. Se habla español, René Castillo. ¿Qué es lo que? Tú sabes que el que te ve ahí no se imagina que tú eres una persona como tú mismo te has descrito. Tú dices que tú eres introvertido, como que tú estás siempre en tu lado. El que te ve en Se habla español te ve bastante suelto, animando tu programa, se te ve divertido, se te ve un tipo conversador en muchas ocasiones. Tú le sacas palabras a gente que dicen dos palabras nada más. Tú le buscas la vuelta y manejas de alguna manera un tipo de animación que ha conectado muy bien con el público más popular de la República Dominicana. Ese proyecto, ¿qué tanto te satisface? Mira, yo tengo 12 años y si no me satisface me muero. Después de 12 años tienes que escucharte mucho para tú seguir ahí. Claro que sí. Mira, con sus altas y sus bajas, como todo, evidentemente estamos en una crisis económica que afecta directamente a la televisión, además de que hay una crisis de transición de cómo se consume el contenido hoy día. Si el streaming, cuando salió Netflix y demás, acabando con lo demás, ahora que las redes, ahora todo por donde quiera, hay que YouTube Shorts, que si no sé qué. O sea, hay una invasión de contenido y sigue estando y sigue estando la misma gente para ver el contenido. Entonces, es una guerra, indiscutiblemente. Sí, aún así, para mí, a nivel profesional, significa muchísimo el proyecto. Ha sido mi escuela y mi transición a ser el chamaquito que brincaba con el afro, a ser ya un presentador consagrado, un tipo que te puede hacer entrevistas, un tipo que puede tocar temas serios, pero que también puede ser alegre, puede ser jocoso. Y a mí me ha enseñado mucho. Yo era un tipo que no quería hacer entrevistas, yo decía como que, conchale, pero es que yo no sé hacer entrevistas, me daba miedo. Bregar con niños también me complicaba. Incluso que vengo de trabajar con niños en mi inicio, pero cuando me toca un segmento infantil, yo como que, conchale, pero cómo van a reaccionar los niños. Y luego ver el resultado de que se pudo hacer no solo bien, sino muy bien, pues entonces me llena de mucha satisfacción. Lo que más me gusta del proyecto es lo retador que ha sido para yo combinar cada cosa y que la gente no note lo que está pasando. Por ejemplo, cuando tú llegas, llegaste tarde, perdón, que te use de ejemplo, llegaste tarde y tú haces un segmento y de repente yo te introduzco de tal manera, te involucro, pero me vas a enseñar, mira, llegó una doctora que va a hablar tal cosa y yo salgo, me entero lo que va a pasar y sigo por ahí. O sea que, eso me da mucha soltura porque cuando tengo un evento en vivo, puede pasar lo que pase y no se me cae el evento. Y yo interactúo con quien sea, si es el presidente de la empresa, que es más complicado, más roquilloso, si no fuera a través de este programa que yo me pongo a imitar, a cantar, a bailar, no lo habría logrado. Sí me gusta, sí quisiera como meterle como más pavo o lo que sea, pero es un tema de recursos, básicamente. Pero ahora en este cambio, una nueva etapa, una nueva etapa, en color visión, los sábados 12 a 2, estamos apostando a eso mismo, de renovarnos, de que la gente nos mire con otra óptica y ofrecer algunas cositas por ahí más o menos distintas. Ya, tú sabes que yo he notado cuando he estado por allá, cuando he estado en el cámara anterior, que la producción del programa es bastante desenfadada. Yo creo que hay mucha libertad para los talentos. Eso te permite fluir, así como dices. Al tercer mes de yo estar en el programa me pasó casi lo mismo que en Conectados, que me jalaron las orejas. Porque imagina tú, yo me quedo sin trabajo, me llevan a color visión en ese entonces para reunirme con Daniel y con don Carlos Salcedo y me dicen, mira, yo creo que tú seas como guarda de espalda de Daniel. Daniel se va a tener que ir como a las 2 de la tarde y tú te quedas haciendo la otra parte que es un poquito más urbana y después moviendo, y yo tengo mi lugar porque Daniel Zarco, ¿verdad? Entonces cuando tuve mi programa todo como muy serio, todo muy par, como que se yo, que es René, ¿qué es lo que te pasa? Porque yo te vi en el otro programa brincando. Y yo, conchule, ¿cómo yo te hago cosas? Me dicen, no, ese es justo el esquema del programa. Sacúdeme, muéveme. Tú vienes de ver a Daniel y el sábado sensacional, ¿verdad? Y el tipo llega ahí y tú dices, perate, yo tengo que... No, yo soy embecido de respetar mucho la jerarquía, la trayectoria y demás y tuve él mismo que sale y camina conmigo en los pasillos de Antena Latina y me dice, no, no, esto no es así, hermano. Y después llegaba él, incluso de las dos horas que él iba a hacer, se sentaba una hora, media hora, y me dice, hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú. Entonces, darme como esa soltura, además de que sea un reto, también me dio un voto de confianza de, oye, si te lo están soltando ¿por qué tú puedes hacerlo? Claro. Y el tipo me ha dado la razón, o sea, ya yo hago el programa solo varios meses corridos y marca bien, la gente le gusta, pero también fue un trabajo en conjunto de que la producción veló por eso, de que el producto final no sea ni Daniel, ni sea yo, ni nadie en particular, sino el concepto como tal. ¿Y a 12 años ahí no sientes la necesidad de hacer otra cosa? Sí, claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que yo soy muy, muy perfeccionista, estoy trabajando con eso de, mira, lanzalo aunque no sea perfecto. Yo quiero hacer contenido para redes sociales tipo YouTube, pero como estoy lanzando una inmobiliaria, quiero hacer contenido primero para posicionar la inmobiliaria, hoy día las inmobiliarias lo que hacen es que venden, 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 venden y el contenido es muy limitado, siento que hay mucha información, hay mucha tela que cortar por ahí y si logro combinar el entretenimiento al área de la inmobiliaria, pues creo que podría ser un producto muy atractivo porque el tema de apartamentos, la gente como que se aburre, tú estás comprando un apartamento, buscas información y después que compraste ya no te interesa más, pero no ha sido un tema muy interesante, pero fuera de ahí ando buscando qué cosas hacer, no sé si entrevistas o no sé si un show porque el show cuando lo plantee, los numeritos no me estaban dando, entonces para tú comenzar y decir, oye, pero a nivel de views está complicado, entonces busqué un par de marcas aliadas, me dijeron, ahora no es el momento, vamos a esperarnos y estoy todavía sopesando por dónde lanzarme, pero más que televisión, es una plataforma así tipo esto, un estudio, incluso estaba pensando en alquilar una propiedad que vi por ahí, meterme ahí, montar diferentes escenarios, yo ser quizás productor de algunos de los contenidos que se hagan ahí y otro quizás ser yo la cara o parte de, no sé, estoy superando todavía esa parte, pero eso viene, eso viene así o así. Sentiste apertura por parte de las marcas porque vivimos en una época donde el sonido es muy importante, estamos viviendo la era del sonido, René, y tú que eres un tipo bajo perfil en ese sentido, tú no das de qué hablar, tú no eres controversial, tú no generas controversia, yo siempre he dicho que todo el que quiere generar controversia si se pone para eso lo puede lograr porque todo el que está en el medio sabe lo que funciona en términos de búsqueda de sonido, pero tú te manejas de manera diferente, en esta época donde el sonido es tan importante, tú sientes que eso de alguna manera te ha afectado o has sentido la necesidad en algún momento por el tema de mantenerte bien posicionado para cuando tú sacas algún proyecto y te digan si René, René, pero claro, de una vez, ¿qué pasa con mucha gente que está permanentemente en la palestra y dejándose ver y haciendo su revuelo? Sí, yo incluso pensaba salir del medio porque justo por mi forma de ser y por lo que me da paz y tranquilidad el sonido no es nada de eso entonces yo soy agrimensor y hago mi picada como agrimensor yo vendo inmuebles hago mi picada como venta de inmuebles hago desarrollo de software entonces apuesto a esas tres cosas que en la tres que yo me centre yo vivo tranquilo lo que tengo es un solo hijo y mis condiciones económicas no están mis exigencias económicas no son tan altas entonces me permite a mí estar tranquilo con poca cosa pero independientemente de que tengo 16 años haciendo esto y sé que lo hago bien yo soy voz comercial yo soy actor he hecho 10 películas soy la voz de una marca importante pero entiendo que el sonido me ha hecho falta me ha hecho falta quizá pelear con 2, 3 gente lo que sea sí o sé quizá más agresivo en cuanto a entrevistas que he dado quitarme un poco yo soy muy de filtro porque la gente no está preparada como para recibir tú ves las cosas como tú eres entonces a veces yo puedo decir algo y la gente lo va a ver como son ellos entonces quizá con la intención que yo la envío no es con la misma que la gente la recibe entonces cuando entendí eso entonces comencé a filtrar las cosas y a ser un poquito menos agresivo en ese entorno pero entonces eso merma un poco yo tengo incluso experiencia de gente que yo le di entrevistas que nunca la sacaron oye y después me llaman para pedirme favores y son gente que nunca sacaron porque yo no dije nada comprometedor sentían que no le iba a funcionar que no le iba a funcionar pero ahora yo sé que yo veo una entrevista y digo tres cosas que digo ah eso cortecito yo tengo y tengo 100.000 views en Instagram por ejemplo o se hace viral en TikTok por ejemplo porque yo entiendo cuál es la fórmula y de hecho lo demostré hace unos días que le decía a alguien mira si yo quiero hacer sonido yo tengo herramientas de sobra para hacer sonido porque lo primero que me gusta estudiar y yo conozco la plataforma cómo se manejan todas las cosas para tú hacer sonido lo que tú tienes que hacer es tocarle la fibra a la gente tocarle donde le duele ¿qué pasó con Andrew Tate? ¿conocés el caso de Andrew Tate? que fue baneado de todas las plataformas lo acusan de misógeno de que se yo quede de que le hable el mano ¿por qué? porque él entendió lo que afecta a la gente desde que tú dices una cosa que afecta a intereses arrancan a matarse los que apoyan los que están en contra y se explotan aquí lo vivimos todos los días aquí lo vivimos todos los días porque ¿qué pasa con la música urbana? vamos dobando y tú te quedando ver y en esa chelcha se la pasa ¿por qué el béisbol es tan chulo aquí? la gente ahora estáñando al play y toda la chelcha pero la gente no va al play entonces ¿cómo nosotros nos jactamos de si somos un país pelotero si no van al play? porque ¿qué produce el juego de béisbol? las controversias yo soy de Licea gente que no vio el juego no que se coge porque esa fricción es lo que camina ¿entiendes? hay gente que te comparte cualquier video de baila somos Licea en los grupos comienzan a activarse la cosa gente que ni vio el juego ni le importa que tú dices dame el roster de tu equipo y no se sabe ni un pelotero pero crea una fricción y lo que yo quiero es tirarle mi basura a otro a través de lo que sea de la música del béisbol de lo que sea entonces yo sé lo que funciona yo puedo comenzar a tirar basura para arriba para arriba para arriba para arriba si yo comienzo de los conceptos que yo domino de la vida y de la baña y a tirar por ahí y a perfilarlo eso en que incida en gente que no está trabajada emocionalmente yo me hago viral toda la semana si me da la gana ¿entiendes? con cualquier con el tema que sea y a mí me interesa eso no necesariamente a mí me interesa tener un poquito de permanencia de vigencia y tener mi patrocinio tranquilo y no complicarme la existencia me interesa más eso que está todo el tiempo incidiendo en la gente ¿por qué? porque yo camino con mi hijo en la calle y la gente me abraza la gente me saluda la gente no me mira con desprecio entonces yo cambio eso o sea yo no cambio eso porque mañana yo tenga 2 millones de pesos en una cuenta pero tenga 100 gente que yo no lo pueda ver en un restaurante que no lo pueda ver en un restaurante o sea es que si la tipa que me va a atender en el drive-thru de comida no me va a atender chévere porque lo que sea porque ella siente que yo soy un rastrero un repotente lo que sea yo no quiero eso aunque eso me genere con qué pagarle ese mismo es mucho que sacrificar no entonces yo tengo un hijo yo quiero que mi hijo se siente orgulloso tú sabes que respire un buen aire y yo siento que quienes como que se dedican a ese contenido controversial y complicado como que se vuelve como un boomer que tú vas mandando fuego fuego y disparate y eso tarde o temprano te la cobras ¿no es posible ser viral con buen contenido? si es posible ser viral ahora mismo hay una necesidad de buenos mensajes mensajes de reflexiones sobre todo yo botó un choque me chocaron y yo hice el video lo compartí y me sorprendí tuvo más de 5 mil compartidas ese video lleva 50 mil likes una locura lo que pasó con ese video luego hice otro también se compartió mucho y luego sacaron unos cortes y se fueron virales cosa que no era mi intención de hecho yo soy de pocas entrevistas porque normalmente las entrevistas lo que te dicen es déjame empujarte para la hoguera a ver como tú te prendes y cuando tú te prendes entonces esos son mis numeritos claro pero ya ahora con el tema de los podcasts se están abriendo como que uno pueda hablar de temas que la gente pueda conocerte y es la parte más interesante a mí no importa si te casaste no te casaste eso no es es la esencia de la gente lo que vale hoy día entonces ¿qué te puedo yo decir? al final las redes están ahí y yo entiendo que se podría comenzar a ser abanderados del positivismo no un positivismo retorcido de que te dieron dos golpes y como que eras ríete no tan así pero entiendo que a la gente le hace falta ese tipo de mensajes que te motivan a hacer cosas vamos a enseñarte tal otra ¿cómo yo logré tal cosa? mírate ejemplo no sé qué mostrarse también vulnerable por ejemplo yo estoy haciendo una empresa y conchole que es difícil hacer una empresa en República Dominicana hay una página que se llama formalízate y tiene un error que me hace hacer todo el proceso desde cero o sea antes tú te ponías ahí y un día tú tenías tu empresa ahora no ahora tengo todo de cero el tema del miedo que la gente le tiene a DGI con los impuestos que te aplasta y te funde hay mucha gente interesada en esas cosas hay mucha gente interesada en eso pero y yo tenía miedo yo tuve una empresa y la cerré porque no quería tener problemas no 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 toma eso y después yo dije pero que estúpida es la mía si para tú crecer tienes que tener empresa tienes que tener negocio tienes que formalizarte y organizarte entonces hay mucha gente que yo sé que tiene el mismo miedo que yo entonces porque yo no soy vulnerable y pongo mi miedo sobre la mesa y digo miren miren el miedo que yo tengo de que DGI me mande correo todos los meses y de que tenga que hacer declaraciones y pegar con TCS y pegar con contabilidad con administración pero esto me va a representar a mí una empresa que va a hacer esto, esto y esto y esto tú tienes el mismo miedo vamos a hablarlo vamos a conversarlo como yo lo trabajé como yo pude lograrlo no sé qué pero no le interesa a todo el mundo pero hay un grupo de personas importantes que yo sé que pueden identificarse y que van a consumir ese tipo de contenido así es hay un gran menú al que le faltan muchos platos muchas opciones duro las redes sociales y las plataformas es como un gran menú la gente tiene que tener la oportunidad de poder escoger qué ve qué escucha dependiendo de cómo se sienta o qué necesite el menú nuestro en la República Dominicana es muy limitado faltan muchos platos ahí sí o sea que hay mucha gente todavía que puede entrar al juego y posicionarse con un contenido diferente algo positivo es que estamos en la era donde la gente dura más tiempo escuchando un contenido óyeme antes la gente veía entrevistas de 5, 4, 8, 10 minutos y los productores de televisión tenían en su cabeza que una entrevista tenía que ser rápida que no podía ser muy larga porque la gente no la veía que aburría pero ahora tú ves gente que va a una plataforma digital y te ve una entrevista que dura una hora te la ve 30, 40 minutos y a veces la ven completa si yo te muestro la retención de este canal gracias a Dios tú te sorprendes con la cantidad de tiempo que la gente dura viendo una entrevista de gente que no conoce no son artistas la mayoría y la gente se disfruta las historias porque conecta porque conecta y por eso yo sé que hay mucho campo todavía para gente que tiene grandes ideas que quizás no las lleva a materializar porque siente de que no habrá gente que va a conectar con ese tipo de contenido y sí yo sé que hay mucha gente que está todavía así que yo te sugiero que pongas sobre la mesa tus ideas y que comiences a hablar con la gente no tiene que ser nada perfecto lo más importante es darle el primer paso y comenzar y luego sobre la marcha se va ajustando y ya sí yo grabé algo en un estudio voy a comenzar a lanzarlo ahora por YouTube pero es meramente inmobiliario pero siendo inmobiliario la pasé súper bien y el contenido está chulito pero sí yo voy a buscar la manera de yo hablar con la gente de yo poder transmitirle cosas que yo tengo en mi cabeza claro pero sí ya hay como una una formación donde la gente se sienta a disfrutarse de su podcast de una hora dos y media por el celular hay demasiadas plataformas la gente lo ve la gente se baña cocina maneja escuchando podcast o sea estamos en una era donde a pesar de todo porque hay muchas cosas negativas también pero tiene su lado positivo y si nosotros logramos posicionar en ese gran menú opciones que ayuden a la gente a educarse a entretenerse de forma sana a aprender estaremos haciendo algo bien yo creo que eso es lo que nos toca sí yo voy a hacer como un listado de todas mis ideas y ahí voy viendo qué se mezcla con qué y a qué le apuesto mete mano voy a eso hermano muchas gracias ya acabamos ya ya acabamos ya hicimos como dos horas es verdad sí apuesto el tuyo que tú haces el tiempo que te quiero claro esa es la ventaja aquí no hay que pagar por horas eso lo juro pero no disfruté mucho la entrevista porque no era una entrevista era un conversatorio y la pasé muy bien así que ojalá que corra bien y de ahí sacar mis pedacitos para compartirlo también no importa si corre bien o no corre bien lo importante es que lo disfrutamos yo sé que la gente que la tendrá que la tiene que ver la verá eso es lo más importante si una o dos personas son tocadas positivamente por alguna de las cosas que comenzamos en este conversatorio yo me siento pago y si la entrevista coge 20 mil views también si coge un millón pues también me siento bien así que dependerá de la gente yo por lo pronto estoy muy agradecido contigo gracias viejito por la invitación éxito para ti y cuando yo lance lo mío ya te darás cuenta no no claro que sí voy a estar pendiente gracias mano señores a ustedes como siempre decirles que son parte fundamental de este proyecto escuchenme bien ayúdenme a continuar promoviendo lo mejor de la república dominicana no olviden suscribirse a este canal si todavía no lo han hecho y activen las notificaciones para que estén siempre en primera fila disfrutando de todo nuestro contenido no olviden que yo soy Vladimir Jaques esto es más allá de las redes y nos vemos en la próxima no olviden que no olviden que lo que sea y nos vemos Gracias.